Wilhelm Dilltey. Teoría de las concepciones del mundo. Introducción. Sobre el antagonismo de los sistemas. Entre los motivos que alimentan siempre de nuevo el escepticismo, uno de los más eficaces es la anarquía de los sistemas filosóficos. Entre la conciencia histórica de su ilimitada multiplicidad y la pretensión de cada uno de ellos a la validez universal hay una contradicción que fomenta el espíritu escéptico más que cualquier argumentación sistemática. Ilimitada, caótica es la multitud de sistemas filosóficos que quedan detrás de nosotros y se extienden a nuestro alrededor. En todos los tiempos, desde que existen, se han excluido y combatido recíprocamente. Y no se vislumbra ninguna esperanza de que pudiera lograrse entre ellos una decisión. La historia de la filosofía confirma este efecto del antagonismo de sistemas filosóficos, opiniones religiosas y principios morales sobre el incremento del escepticismo. La lucha de las más antiguas explicaciones griegas del universo fomentó la filosofía de la duda en la época de la Ilustración helénica. Cuando las campañas de Alejandro y la unión de diversos pueblos en imperios mayores pusieron ante los ojos de los griegos las diferencias de las costumbres, de las religiones, de los modos de entender la vida y el mundo, se constituyeron las escuelas escépticas y extendieron sus actividades disolventes aún a los problemas de la teología, el mal y la teodicea, el conflicto entre la personalidad de la divinad y su infinitud y perfección, y a las opiniones sobre el fin moral del hombre. También el sistema de creencias de los pueblos europeos modernos y su dogmática filosófica fueron seriamente quebrantados en su validez universal desde la época en que, en la corte de Federico II o en Staufen, maometanos y cristianos compararon mutuamente sus convicciones, y la filosofía de Róes y Aristóteles entró en el horizonte de los pensadores escolásticos. Y desde que la antigüedad renació de nuevo, los escritores griegos y romanos fueron comprendidos en sus motivos reales y la era de los descubrimientos hizo conocer de un modo creciente la multitud de los climas, de los pueblos y de sus mentalidades en nuestro planeta, desapareció totalmente la seguridad de los hombres en las convicciones hasta entonces firmemente delimitadas. Hoy son consignadas cuidadosamente por los viajeros las más diversas formas de creencia, los grandes y poderosos fenómenos de las convicciones religiosas y metafísicas, entre los sacerdotes del Oriente, en los estados griegos, en la cultura árabe, son registrados y analizados por nosotros. Volvemos los ojos sobre un inmenso campo de ruinas de tradiciones religiosas, afirmaciones metafísicas, sistemas demostrados, posibilidades de toda índole para fundamentar científicamente, expresar poéticamente o proclamar religiosamente la conexión de las cosas, ha ensayado y probado unas tras otras el espíritu humano durante muchos siglos, y la investigación histórica, metódica y crítica estudia cada fragmento, cada residuo de esta larga labor de nuestra especie. Cada uno de estos sistemas excluye al otro, cada uno refuta al otro, ninguno es capaz de demostrarse, nada encontramos en las fuentes de la historia de aquella pacífica conversación en la escuela de Atenas, de Rafael, que fue la expresión de la tendencia ecléctica de aquellos días. De este modo, la contradicción entre la conciencia histórica creciente y la pretensión de validez universal de las filosofías se ha hecho cada vez más áspera, cada vez más general la actitud de una placentera curiosidad frente a nuevos sistemas filosóficos, sea cualquiera el público que puedan reunir alrededor y el tiempo que puedan conservarlo. Pero mucha más hondura que las conclusiones escépticas de la oposición de opiniones humanas alcanzan las dudas que han nacido del progresivo desarrollo de la conciencia histórica. Un tipo, hombre, concluso, dotado de determinado contenido, constituía el supuesto predominante del pensamiento histórico de los griegos y romanos. También servía de base a la doctrina cristiana del primero y el segundo Adán, del hijo del hombre. En el mismo supuesto se apoyaba igualmente el sistema naturalista del siglo XVI. Descubrió en el cristianismo un paradigma abstracto y permanente de la religión, la teología natural, abstrajo la teoría del derecho natural de la jurisprudencia romana, y de la creación artística griega, un modelo del gusto. Así, según este sistema naturalista, en todas las diversidades históricas estaban contenidas formas fundamentales, constantes y universales, de ordenaciones sociales y jurídicas, de fe religiosa y de moralidad. El método consistente en derivar algo común de la comparación de las formas vitales históricas, en sacar de la multiplicidad de costumbres principios jurídicos y teologías un derecho natural, una teología natural y una moral racional, mediante el concepto de un tipo supremo de los mismos, un procedimiento que se había desarrollado desde hipias por medio de las toua y a través del pensamiento romano, dominaba todavía el siglo de la filosofía constructiva. La disolución de este sistema natural fue iniciada por el espíritu analítico del siglo XVIII. Partió de Inglaterra, donde la más libre contemplación de formas de vida, costumbres y mentalidades bárbaras y extrañas coincidía con teorías empiristas y la aplicación del método analítico a la teoría del conocimiento, la moral y la estética. Este espíritu fue trasplantado a Francia por Voltaire y Montesquieu. Hume y de Allembert, Condillac y Destutre Treisi veían en el haz de impulsos y asociaciones como el que concebían al hombre ilimitadas posibilidades para producir las más variadas formas bajo el influjo de la diversidad del clima, de costumbres y de educación. La expresión clásica de este punto de vista histórico fueron la historia natural de la religión, de Hume, y sus diálogos sobre la religión natural. Y de los trabajos de este siglo XVIII surgió ya entonces la idea de la evolución, que había de dominar el XIX desde Butrón hasta Kant y Lamarck se adquirió el conocimiento de la evolución de la Tierra, de la sucesión en ella de diversas formas de vida. Por otra parte, se perfeccionó, en trabajos que hicieron época, el estudio de los pueblos cultos, y estos trabajos aplicaban en todas partes, desde Winkleman, Lessing y Erder, la idea de evolución. Por último, en el estudio de los pueblos primitivos se logró el miembro intermedio entre la teoría de la evolución desde el punto de vista de las ciencias naturales y los conocimientos de la evolución histórica, que estaban fundados en la vida estatal, la religión, el derecho, las costumbres, la lengua, la poesía y la literatura de los pueblos. Así pudo entonces aplicarse el punto de vista histórico evolutivo al estudio de toda la evolución natural e histórica del hombre, y el tipo, hombre, se disolvió en este proceso evolucionarlo. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. La teoría de la evolución que se originó así está ligada necesariamente al conocimiento de la relatividad de Roda forma de vida histórica. Ante la mirada que abarca la Tierra y todo el pasado desaparece la validez absoluta de cualquier forma particular de vida, organización, religión o filosofía, de este modo, el desarrollo de la conciencia histórica destruye, de un modo aún más profundo que la contemplación del antagonismo de los sistemas, la creencia en la validez universal de cualquiera de las filosofías que han intentado expresar de un modo concluyente la complexión del universo mediante una complexión de conceptos. La filosofía no ha de buscar en el mundo, sino en el hombre, la coherencia interna de sus conocimientos. La vida vivida por los hombres, comprender esto es la voluntad del hombre actual. La multitud de los sistemas que intentaron aprender la conexión del mundo está ahora en manifiesta relación con la vida, es una de las más importantes e instructivas creaciones suyas, y así el mismo desarrollo de la conciencia histórica, que ha hecho una labor tan destructora en los grandes sistemas, no será utilísimo para superar la áspera contradicción entre la pretensión de validez universal en cada sistema filosófico y la anarquía histórica de estos sistemas. Vida y visión del mundo. I. La vida. La última raíz de la visión del mundo es la vida. Esparcida sobre la tierra en innumerables vidas individuales, vivida de nuevo en cada individuo y conservada, ya que como mero instante del presente escapa a la observación, en la resonancia del recuerdo, más comprensible, por otra parte, en toda su hondura de inteligencia e interpretación, tal como se ha objetivado en sus exteriorizariones, que en toda percatación y aprehensión del propio vivir, la vida nos está presente en nuestro saber en innumerables formas, y muestra, sin embargo, en todas partes los mismos rasgos comunes. Entre sus diversas formas hago resaltar una. No trato de explicar ni de clasificar, meramente describo la situación que todos pueden observar en sí mismos. Cada pensamiento, cada acto interno o externo se presenta como una punta de condensación y tiende hacia adelante. Pero también experimento un estado interno de reposo, es sueño, juego, esparcimiento, contemplación y ligera actividad, como un fondo de la vida. En ella aprendo a los demás hombres y las cosas no sólo como realidades que están conmigo y entre sí en una conexión causal, parten de mis relaciones vitales hacia todos lados, me refiero a hombres y cosas, tomo posición frente a ellos, cumplo sus exigencias respecto a mí y espero algo de ellos. Unos me hacen feliz, dilatan mi existencia, aumentan mi energía, los otros ejercen sobre mí una presión y me limitan. Y donde quiera que la determinación de la orientación individual que impulsa hacia adelante deja al hombre espacio para ello, observa y siente estas relaciones. El amigo es para él una fuerza que eleva su propia existencia, cada miembro de la familia tiene un puesto determinado en su vida, y todo lo que lo rodea es entendido por él como vida y espíritu que se han objetivado allí. El banco delante de la puerta, el árbol umbrío, la casa y el jardín tienen en esta objetivación su esencia y su sentido. Así crea la vida desde cada individuo su propio mundo. La experiencia de la vida. De la reflexión sobre la vida nace la experiencia vital. Los acontecimientos individuales que provoca el haz de impulsos y sentimientos en nosotros, al encontrarse con el mundo circundante y el destino, se reúnen en ella en un saber objetivo y universal. Como la naturaleza humana es siempre la misma, también los rasgos de la experiencia vital son comunes a todos. La caducidad de las cosas humanas, y en medio de ella nuestra capacidad de gozar de la hora, en naturalezas enérgicas, o bien limitadas, una tendencia a superar esa caducidad mediante la constitución de una firme armadura de su existencia, y en naturalezas más delicadas o cabilosas, la insatisfacción en ella y el ansia de algo verdaderamente perdurable en un mundo invisible, el progresivo poder de las pasiones, que crean como un sueño imágenes fantásticas, hasta que la ilusión se disuelve en ellas. Así se perfila de diversos modos la experiencia de la vida en los individuos. Su fondo común en todos lo constituyen las intuiciones del poder del azar, de la corruptibilidad de todo lo que poseemos, amamos o bien odiamos y tememos, y de la constante presencia de la muerte, que determina de modo omnipotente para cada uno de nosotros la significación y el sentido de la vida. En la cadena de los individuos se origina la experiencia general de la vida. Por la repetición regular de las experiencias particulares se forma en la convivencia y la sucesión de los hombres una tradición de expresiones de ellas, y éstas adquieren en el curso del tiempo cada vez mayor precisión y seguridad. Su seguridad se funda en el número siempre creciente de los casos de los que inferimos, en la subordinación de los mismos a generalizaciones ya existentes y en la comprobación constante. Y también cuando, en un caso particular, los principios de la experiencia de la vida no adquieren expresamente conciencia, actúan en nosotros. Tocio lo que nos domina como costumbre, uso, tradición, se funda en tales experiencias vitales. Pero siempre, tanto en las experiencias individuales como en las generales, el modo de certeza y el carácter de la formulación de las mismas es totalmente distinto de la validez universal científica. El pensamiento científico puede examinar el método en que se basa su seguridad, y puede formular y fundamentar exactamente sus proposiciones, el origen de nuestro saber acerca de la vida no puede examinarse así, y no pueden trazarse fórmulas fijas de él. Entre estas experiencias vitales se cuenta también el sistema permanente de relaciones en que está ligada la mismidad del yo con otras personas y los objetos externos. La realidad de este mismo, de las personas extrañas, de las cosas que nos rodean y las relaciones regulares entre ellos forman la armazón de la experiencia vital y de la conciencia empírica que en ella se constituye. El yo, las personas y las cosas en torno pueden llamarse los factores de la conciencia empírica, y ésta consiste en las relaciones mutuas de esos factores. Y sean cualesquiera los procedimientos que pueda emplear el pensamiento filosófico, en los que abstraiga de los actores particulares o de sus relaciones, siguen siendo los supuestos determinantes de la vida misma, indestructibles como ésta e inalterables por ningún pensamiento, puesto que están fundados en las experiencias vitales de innumerables generaciones. Entre estas experiencias vitales, que fundan la realidad del mundo exterior y mis relaciones con él, las más importantes son las que limitan mi existencia, ejercen sobre ella una presión que no puedo eliminar, que frenan mis intenciones de un modo inesperado y que no puede alterarse. La totalidad de mis inducciones, la suma de mi saber se basan en estos supuestos, fundados en la conciencia empírica. 9. Misterio de la vida. De las cambiantes experiencias vitales surge, para la inteligencia que se dirige a la totalidad, la faz de la vida, llena de contradicciones, a la vez vitalidad y ley, razón y arbitrariedad, que muestra siempre nuevo, aspectos, y esto de un modo acaso claro en lo particular, en conjunto, perfectamente enigmático. El alma intenta reunir en una totalidad las relaciones vitales y las experiencias fundadas en ellas, y no puede hacerlo. El centro de todas las incomprensibilidades son la generación, el nacimiento, el desarrollo y la muerte. El viviente sabe de la muerte y, sin embargo, no puede comprenderla desde la primera mirada sobre un muerto, la muerte es inconcebible para la vida, y en esto se funda, ante todo, nuestra posición ante el mundo como ante algo otro, extraño y temible. Así, el hecho de la muerte obliga a representaciones imaginativas que tienden a hacer comprensible ese hecho, la creencia en los muertos, la veneración de los antepasados, el culto de los difuntos engendran las ideas fundamentales de la creencia religiosa y de la metafísica. Y la extrañela de la vida aumenta al experimentar el hombre en la sociedad y en la naturaleza la lucha permanente, la constante aniquilación de una criatura por otra, la crueldad de lo que impera en la naturaleza. Surgen extrañas contradicciones, que en la experiencia de la vida adquieren conciencia, cada vez con mayor energía, y nunca se resuelven, la caducidad universal y nuestra voluntad de algo firme, el poder de la naturaleza y la independencia de nuestra voluntad, la limitación de cada cosa en el tiempo y en el espacio, y nuestra capacidad de rebasar todo límite. Estos misterios han preocupado tanto al sacerdote egipcio o babilonio como hoy al sermón del eclesiástico cristiano, a Heráclito y a Hegel, al Prometeo de Esquilo tanto como al Fausto de Goethe. Ley de formación de las ideas del mundo. Cualquiera fuerte impresión hace patente al hombre la vida por uno de sus lados peculiares, entonces el mundo aparece bajo una nueva iluminación, al repetirse y enlazarse tales experiencias, se originan nuestros estados de ánimo o temples frente a la vida. Partiendo de un orden vital, adquiere la vida entera un matiz e interpretación en las almas afectivas o cabilosas, nacen los temples universales. Cambian, porque la vida muestra al hombre aspectos siempre nuevos, pero en los diversos individuos predominan ciertos temples vitales, según su peculiaridad. Unos adhieren a las cosas sólidas, sensibles, y viven en el goce del día, otros persiguen, a través del azar y el destino, grandes fines, que dan perduración a su existencia, hay naturalezas difíciles que no soportan la caducidad de lo que aman y poseen, y a quienes ha de parecer la vida sin valor y como tejida de vanidades y sueños, o que buscan más allá de esta tierra algo perdurable. Entre los grandes temples vitales, los más generales son el optimismo y el pesimismo. Pero se especifican en múltiples matices. Así parece el mundo, al que lo considera como espectador, extraño, un espectáculo abigarrado y fugaz, por el contrario, para el que orienta su vida según un proyecto vital bien ordenado, el mismo mundo es íntimo, doméstico, está en el con pie firme y se siente perteneciente a él. Estos temples vitales, los innúmeros matices de la actitud ante el mundo, forman el estrato inferior del desarrollo de las visiones del mundo. En ellos se realizan luego, en virtud de las experiencias vitales en que alcanzan su eficacia las múltiples relaciones vitales de los individuos con el mundo, los intentos de solución del enigma de la vida. Precisamente en sus formas superiores se hace especialmente válido. Un método, la comprensión de un algo dado inconcebible por medio de otro más claro. Lo claro se convierte en medio de intelección o fundamento explicativo de lo inconcebible. La ciencia analiza, y entonces desarrolla en las situaciones homogéneas así aisladas sus relaciones generales, la religión, la poesía y la metafísica originaria expresan la significación y el sentido del todo. Aquella conoce, éstas comprenden. Una interpretación semejante del mundo, que aclara su ser múltiple mediante algo más simple, germina ya en la lengua y se desarrolla en la metáfora como sustitución de una intuición por otra afín, que la hace en algún sentido más evidente, en la personificación, que aproxima y hace comprensible por humanización, o mediante razonamientos analógicos, que en virtud de la afinidad determinan desde algo desconocido lo menos conocido y merced a ello se acercan ya al pensamiento científico. En todas partes en que la religión, el mito, la poesía o la metafísica originarían intentar hacer algo comprensible y expresivo, lo hacen según este mismo procedimiento. La estructura de la idea del mundo. Todas las ideas del mundo, si intentan dar una solución completa al misterio de la vida, implican por lo regular la misma estructura. Esta estructura es siempre una complexión o conexión unitaria, en la cual, sobre la base de una imagen del mundo, se deciden las cuestiones acerca de la significación y el sentido del mundo, y se deducen de esto el ideal, el sumo bien, los principios supremos de la conducta en la vida. Está determinada por la regularidad psíquica, según la cual la aprehensión de la realidad en el curso de la vida es el fundamento para la valoración de las situaciones y objetos según el agrado o desagrado, placer y disgusto, aprobación y desaprobación, y esta estimación de la vida constituye luego, a su vez, el estrato inferior de las determinaciones de voluntad. Nuestra conducta pasa regularmente por estos tres estados de conciencia, y la naturaleza más propia de la vida psíquica se muestra en que en ese complejo funcional perdura el estrato inferior actuante, las relaciones que residen en las formas de conducta, según las cuales juzgo acerca de los objetos, tengo placer en ellos y tiendo a realizar algo en ellos, determinan la disposición de estos diversos estratos superpuestos y constituyen así la estructura de las formas en que se expresa el. complejo funcional entero de la vida psíquica. La poesía lírica muestra en su forma más sencilla este complejo, una situación, una serie de sentimientos y, con frecuencia, un anhelo, una tendencia, una acción que surgen de ellos. Toda situación vital se desarrolla en un tejido en el que están ligados estructuralmente los mismos modos de relación. Y así las ideas del mundo son también formas regulares en que se expresa esta estructura de la vida psíquica. Su base es siempre una imagen del mundo, nace de nuestro comportamiento apercipiente, tal como transcurre en la evolución regular del conocimiento. Hemos observado procesos internos y objetos exteriores. Explicamos las percepciones que así se originan, poniendo en claro las relaciones fundamentales de lo real en ellas, mediante las funciones elementales del pensamiento, cuando las percepciones pasan, al punto se reproducen y ordenan en el mundo de nuestras representaciones, que nos eleva sobre la contingencia de las percepciones, la creciente firmeza y libertad del espíritu en estas etapas, su dominio sobre la realidad, se completa luego en la región de los juicios y conceptos, en a que se comprende de un modo universalmente válido la conexión y la esencia de lo real. Cuando una idea del mundo llega a su pleno desarrollo, esto ocurre, ante todo, por lo regular, en estas etapas del conocimiento de la realidad. Y entonces se construye sobre ella otra actitud típica, en una progresión análoga. En el sentimiento de nosotros mismos gozamos el valor de nuestra existencia, atribuimos a los objetos y personas que nos rodean un valor de eficacia, porque elevan y amplían nuestra existencia, ahora bien, determinamos esos valores según las posibilidades de favorecernos y dañarnos contenidas en los objetos, los valoramos, y buscamos para esta valoración una medida incondicionada. Así adquieren las situaciones, personas y cosas una significación en su relación con la totalidad de lo real, y esta misma totalidad adquiere un sentido. Al recorrerse estas etapas del comportamiento sentimental, se forma, por decirlo así, un segundo estrato en la estructura de la visión del mundo, la imagen del mundo se convierte en fundamento de la apreciación de la vida y de la comprensión del mundo. Y según las mismas leyes de la vida psíquica surge de la estimación de la vida y de la comprensión del mundo un estado de conciencia superior, los ideales, el sumo bien y los principios supremos, que son los únicos en que adquiere la visión del mundo su energía práctica, por así decirlo, el ápice con que penetra en la vida humana, en el mundo exterior y en las honduras del alma misma. La visión del mundo es ahora formativa, configuradora, reformadora. Y también este estrato más elevado de la idea del mundo se desarrolla a través de diversos grados. De la intención, el anhelo, la tendencia, nacen los fines permanentes que se orientan a la realización de una idea, la relación entre medios y fines, la selección de los medios y, por último, la agrupación de las finalidades en una ordenación suprema de nuestra conducta práctica, en un plan total de vida, un bien sumo, normas supremas de actuación, un ideal formativo de la vida personal y de la sociedad. Esta es la estructura de la visión del mundo. Lo que está encerrado en el enigma de la vida, confuso, como una maraña de cuestiones, se eleva aquí a una conexión consciente y necesaria de problemas y soluciones, este progreso se realiza en etapas determinadas por leyes internas, de aquí se sigue que toda idea del mundo tiene una evolución y en esta alcanza la explicitación de lo contenido en ella, así adquiere paulatinamente, en el curso del tiempo, duración, solidez y potencia, es un producto de la historia. La multiplicidad de las ideas del mundo. Las ideas del mundo se desarrollan en distintas condiciones. El clima, las razas, las naciones determinadas por la historia y la formación de los estados, las delimitaciones, condicionadas temporalmente, según las épocas y edades en que las naciones cooperan, se enlazan con las condiciones especiales que influyen en el origen de la multiplicidad en las visiones del mundo. La vida que surge en tales condiciones especializadas es muy varia, e igualmente lo es el hombre mismo que aprehende la vida. Y a estas diferencias típicas se añaden las de las individualidades particulares, de su medio y de su modo de vida. Así como la Tierra está cubierta de innumerables formas de vivientes, entre las cuales les acontece una lucha constante por la existencia y el espacio para su propagación, del mismo modo se desarrollan en el mundo de los hombres las formas de visión del mundo y luchan entre sí por el dominio del alma. Entonces se impone una relación normal, según la cual el alma, acosada por el incesante cambio de las impresiones y de la suerte y por el poderío del mundo exterior, tiene que aspirar a una firmeza interna para oponerse a todo esto, así, la variación, la inconsistencia, lo lábil. Y fluctuante de su situación, la impulsan a valoraciones permanentes de la vida y a fines constantes. Las ideas del mundo que favorecen la comprensión de la vida y conducen a fines vitales útiles perduran y desplazan a las inferiores. Así se realiza una selección entre ellas. Y en la sucesión de las generaciones, las que son viables entre estas ideas del mundo se desarrollan en forma cada vez más perfecta. Del mismo modo que en la multiplicidad de los vivientes orgánicos tiene vigencia la misma estructura, también las ideas del mundo están formadas, por decirlo así, según el mismo esquema. El misterio más profundo de su especificación estriba en la regularidad que la conexión ideológica de la vida psíquica imprime a la estructura particular de las formas la visión del mundo. En medio de la aparente azarosidad de estas formas existe en cada una de ellas una conexión de finalidad, que brota de la dependencia mutua de las cuestiones inclusas en el enigma vital, en especial de la relación constante entre la imagen del mundo, la valoración de la vida y los fines de la voluntad. Una naturaleza humana común y un orden de individuación está en relaciones vitales fijas con la realidad, y ésta es siempre y en todas partes la misma, la vida muestra siempre los mismos aspectos. A esta regularidad de la estructura de la visión del mundo y de su diferenciación en formas particulares se agrega ahora un momento imprevisible, las variaciones de la vida, el cambio de las épocas, las alteraciones de la situación científica, el genio de las naciones y de los individuos, así cambia incesantemente el interés por los problemas, el poder de ciertas ideas que nacen de la vida histórica y la dominan, combinaciones siempre nuevas de experiencias de la vida, temples, ideas, se. imponen en las formas de visión del mundo según el lugar histórico que ocupan, son irregulares por sus elementos y por la fuerza y significación de éstos en la totalidad. Sin embargo, por las leyes que rigen su estructura profunda y por su regularidad lógica, no son agregados, sino cuerpos. Y se advierte además, si se someten estos cuerpos a un proceso de comparación, que se ordenan en grupos entre los cuales existe cierta afinidad. Así como las lenguas, las religiones, los estados permiten reconocer, mediante el método comparativo, ciertos tipos, líneas evolutivas y reglas de transformación, de igual modo puede mostrarse también lo mismo en las ideas del mundo. Estos tipos cruzan la singularidad condicionada históricamente de las formas particulares. Están siempre condicionados por la peculiaridad de la esfera en que surgen. Pero el querer deducirlos de ella era un grave error del método. Constructivo. Sólo el método histórico comparativo puede aproximarse a la exposición de dichos tipos, de sus variaciones, evoluciones y cruces. La investigación tiene que mantener, por tanto, frente a sus resultados, permanentemente abierta, toda posibilidad de perfeccionamiento. Toda exposición es sólo provisional. Nunca es más que un instrumento para la visión histórica más profunda. Y siempre se une al método comparativo histórico la preparación del mismo mediante la consideración sistemática y la interpretación de lo histórico desde ella. También esta interpretación psicológica e histórico-sistemática de lo histórico está expuesta a los errores del pensamiento constructivo, que propendería establecer una relación sencilla en cada esfera de la ordenación, por decirlo así, un afán de cultura que domina en él. Resumo lo averiguado hasta aquí en un principio capital, que la consideración histórica comparada confirma en todos sus puntos. Las ideas del mundo no son productos del pensamiento. No surgen de la mera voluntad del conocer. La comprensión de la realidad es un momento importante en su formación, pero sólo uno de ellos. Brotan de la conducta vital, de la experiencia de la vida, de la estructura de nuestra totalidad psíquica. La elevación de la vida a la conciencia en el conocimiento de la realidad, la estimación de la vida y la actividad volitiva es el lento y difícil trabajo que ha realizado la humanidad en la evolución de las concepciones de la vida. Este principio de la teoría de las ideas del mundo recibe su confirmación cuando tenemos a la vista el curso de la historia en su conjunto, y mediante este curso se confirma a la vez una importante consecuencia de nuestro principio, que nos retrotrae al punto de partida del presente estudio. El desarrollo de las visiones del mundo está determinado por la imagen del mundo, de la valoración de la vida, de la orientación de la voluntad, que resulta del mencionado carácter gradual de la evolución psíquica. Tanto la religión como la filosofía buscan firmeza, eficacia, dominio, validez universal. Pero la humanidad no ha avanzado un solo paso por este camino. La lucha de las ideas del mundo entre sí no ha llegado a una decisión en ningún punto capital. La historia realiza una selección entre ellas, pero sus grandes tipos quedan en pie unos junto a otros, independientes, indemostrables e indestructibles. No pueden deber su origen a ninguna demostración, y ninguna demostración puede disolverlos. Los estadios particulares y las formas especiales de un tipo pueden refutarse, pero su raíz en la vida perdura y sigue actuando y crea siempre nuevas formas. Los tipos de concepción la religión, la poesía y del mundo en la metafísica. Voy a comenzar con una distinción en las ideas del mundo, que está condicionada por los ámbitos culturales en que aparecen. La base de la cultura la constituyen las esferas de la economía, la convivencia social, el derecho y el Estado. En todas ellas domina una división del trabajo, según la cual la persona individual realiza una función determinada en un lugar histórico determinado de su actividad. La voluntad está así adscrita a las tareas determinadas que en esa forma le son dadas y las que el finalismo propio de cada disciplina le consigna. La ciencia produce, mediante el conocimiento, una regulación racional del trabajo en el gran complejo práctico de la vida, así está en la más íntima relación con la práctica y cómo también ésta está sometida a la ley de la división del trabajo, cada investigador se asigna en una esfera determinada y en un puesto preciso del trabajo intelectual una misión limitada. Incluso la filosofía misma está sometida a esta división del trabajo en parte de sus funciones. El genio religioso, poético o metafísica, en cambio, vive en una región en la que está exento de la vinculación social, del trabajo en cuestiones restringidas, de la subordinación a lo asequible dentro de los límites de la época y de la situación histórica. Toda consideración de semejantes vínculos falsea su comprensión de la vida, que debe enfrentarse con la realidad dada de un modo absolutamente libre y soberano. Queda falsificada tan pronto como la mirada quede restringida, o se refiera sólo a una situación temporal, por cualquiera tendencia parcial. En esa región de libertad surgen y se desarrollan las visiones del mundo valiosas y potentes. Pero estas ideas del mundo se distinguen en el genio religioso, en el artístico y en el metafísico, según su ley de formación, su estructura y sus tipos. La visión religiosa del mundo. Las ideas religiosas del mundo nacen de una relación vital peculiar del hombre. Más allá de lo dominiaval, donde el hombre natural, como guerrero, cazador, cultivador y aprovechado del suelo, produce alteraciones en el mundo exterior mediante acciones físicas con fines racionales, se extiende la región de lo inaccesible a esa actividad, inasequible al conocimiento. Y Romo, sin embargo, le parecen partir de ahí efectos que le procuran fortuna en la caza, éxito en la guerra, buena cosecha, como en la enfermedad, en la locura, en la vejez, en la muerte de la mujer, de los hijos o de los ganados, se siente dependiente de algo desconocido, nace la técnica de influir en esta realidad inaprehensible, que no puede dominarse por la actividad física, mediante sus rezos, sus ofrendas, su subordinación. Quisiera incorporarse las energías de los seres superiores, lograr una buena relación con ellos, unirse con ellos. Las acciones que tienden a esto constituyen el culto primitivo. Aparece el oficio del hechicero, médico en es sacerdote, y como esta clase se ordena de un modo cada vez más firme, se acumulan en ella artificios, experiencias, saberes, y se constituye en ella un modo peculiar de vida, que la separa de los demás miembros de la sociedad. Así se origina en las pequeñas comunidades cerradas de la Horda y de la Estirpe una tradición de experiencia religiosa de la vida, desarrollada en el trato con los seres superiores, y de ordenación espiritual de la vida, y la evolución de esta religiosidad supersticiosa avanza paulatinamente de los actos mágicos de coito al proceso religioso, en que el ánimo y la voluntad del hombre se someten por una disciplina interior a la voluntad divina. El momento decisivo consiste en cómo evolucionan las ideas religiosas primitivas sobre la base de las experiencias, que se repiten siempre y en todas partes, del nacimiento, la muerte, la enfermedad, el sueño, la locura, de las injerencias malas o saludables de lo demoníaco en el curso de la vida, de las extrañas mezclas del orden en la naturaleza, que siempre significa una relación ideológica con ella de los que la aprehenden, y el azar, la potencia destructora y el antagonismo. El segundo ve en el hombre, las fuerzas divinas en el cielo, el sol y los astros, lo demoníaco en los bosques, los pantanos y las aguas, estas ideas fundamentales determinadas por relaciones vitales, son los puntos de partida de una vida imaginativa efectivamente condicionada, que se alimenta de experiencias religiosas siempre nuevas. La eficacia de lo invisible es la categoría fundamental de la vida religiosa elemental. El pensamiento analógico combina las ideas religiosas con las doctrinas acerca del origen del mundo y del hombre y de la procedencia del alma. De este modo, la virtud de origen suprasensible residente en las cosas y en las personas da a éstas su significación religiosa. Estas cosas y personas son sensibles, visibles, distractables, limitadas, y no obstante son sede de operaciones divinas o demoníacas. El mundo está lleno de una relación religiosa de cosas y personas individuales, concretas, finitas, con lo invisible, según la cual su significación religiosa reside en la eficacia de lo invisible oculta en ellas. Los lugares santos, las personas sagradas. Las imágenes divinas, los símbolos, los sacramentos, son casos particulares de esa relación, significa en la religión en que lo simbólico en el arte y lo conceptual en la metafísica. Y la tradición, precisamente por la oscuridad de su origen, resulta dentro de la situación religiosa una potencia de excepcional energía. Este es el fundamento de toda la evolución religiosa ulterior. Mientras el espírita colectivo actúa predominantemente en los primeros estadios, el progreso hacia grados superiores se realiza por medio del genio religioso, en bis misterios, en la vida solitaria, en la profecía. A las acciones particulares entre el hombre y los seres superiores se. Añade en el genio religioso una relación interna del hombre entero con ellos. Esta experiencia religiosa concentrada condensa las ideas religiosas elementales en concepciones religiosas del mundo, y la esencia de estas consiste en que en ellas la interpretación de la realidad, la valoración de la vida y el ideal práctico tienen su origen en la relación con lo invisible. Están contenidos en el estilo alegórico y en los dogmas. Descansan en un régimen de vida. Se desarrollan en la oración y lo meditado. Todas las formas típicas de estas visiones religiosas del mundo encierran desde el principio la oposición entre los seres benéficos o malignos, entre la existencia sensible y el mundo superior. Los tipos capitales de las múltiples ideas religiosas del mundo son la inmanencia de la razón universal en los órdenes de la vida y en el curso de la naturaleza, la unidad espiritual del todo, que constituye la conexión, verdad y valor de todas sus partes, y a la que, por tanto, tiene que volver la existencia individual, la voluntad creadora de Dios, que produce el mundo y crea al hombre a su imagen o está en oposición a un reino del mal y toma a los justos a su servicio para este combate. Y como desde un principio el trato con lo invisible está separado del trabajo y del goce en las formas de la existencia social terrena, estas visiones religiosas del mundo están siempre en conflicto con la concepción mundana de la vida, en ésta aparece con frecuencia en ese antagonismo un naturalismo originario, que recibe precisamente su energía y su potencia de la oposición con las ideologías religiosas. De este modo encontramos en las épocas religiosas la lucha entre tipos que muestran una decidida afinidad con los de la metafísica. El monoteísmo judeo-cristiano, la forma china e india del panenteísmo, la actitud vital y la mentalidad naturalista, en oposición a ellos, son los antecedentes y puntos de arranque para la evolución ulterior de la metafísica, pero es siempre la relación religiosa con su magia, sus fuerzas, personas y santidades religiosas, su escritura de imágenes de simbolismo religioso, la que constituye el fondo de las contenciones religiosas del mundo, de mismo modo que el pueblo forma la capa inferior y más amplia de la comunidad eclesiástica. En estas concepciones mismas se encuentra un núcleo, específicamente religioso, que la labor conceptual de los teólogos no puede explicar ni fundamentar nunca. Nunca se puede superar la unilateralidad de una experiencia que nace del trato suplicante, postulante, que sacrifica lo suyo, con los seres superiores y adquiere los predicados de esos seres por las relaciones vitales del alma con ellos. De aquí procede una relación según la cual la visión religiosa del mundo es la preparación de la metafísica, pero nunca puede asimilarse a ella. La doctrina judeocristiana del Dios puramente espiritual, creador libre, y de las almas formadas a su imagen, se transformó en el idealismo monoteísta de la libertad, las diversas formas de la doctrina religiosa de la unidad del todo prepararon el panenteísmo de la metafísica, en la especulación india, en los misterios de la Gnosis se desenvolvió el esquema de la procedencia del mundo múltiple de la unidad y de la vuelta a ella, que han desarrollado los neoplatónicos, Bruno, Spinoza y Schopenhauer. E igualmente claro es el vínculo que lleva del monoteísmo a la teología escolástica de los pensadores judíos, árabes y cristianos, y de ella a Descartes, Wolf, Kant y a los filósofos de la época reaccionaria en el siglo XIX pero por mucho que la labor conceptual teológica pueda aproximar a las concepciones religiosas del mundo las de la metafísica, su ley de formación y su estructura la separa siempre, sin embargo, del pensamiento metafísico. El punto de vista unilateral de la concepción religiosa del mundo y de la vida es su limitación. El alma religiosa tiene siempre razón con sus experiencias. Pero el espíritu progresivo reconoce que la fijación del alma en el mundo suprasensible, ese producto histórico de la técnica sacerdotal, mantuvo un día potente y en pie el idealismo, si bien en una desviación artificial, y consiguió la disciplina de la vida, aunque con dureza ascética, pero que el avance del espíritu en la historia tiene que buscar actitudes más libres ante la vida y el mundo, actitudes que no estén ligadas a las tradiciones que proceden de orígenes oscuros y problemáticos. Las actitudes de la visión del mundo en la poesía. En la religión, las cosas y las personas eran su significado por la creencia en la presencia de una virtud suprasensible en ellas. La significación de la obra de arte reside en que una cosa singular, dada en los sentidos, se separa del nexo de la producción y la acción y se eleva a expresión ideal de las relaciones vitales, tal como nos hablan por el color y la forma, la simetría y la proporción, las combinaciones de notas y el ritmo, los procesos psíquicos y los acontecimientos pero, se da aquí una tendencia a fomentar una idea del mundo. La creación artística no tiene en sí misma nada de común con tal cosa, pero la relación de la concepción de la vida del artista con su obra ha provocado aquí, sin embargo, una relación secundaria entre la obra del arte y la idea del mundo. El arte se desarrolló primero bajo el influjo de la religión. El repertorio de temas religiosos es su objeto más próximo, los fines de la comunidad religiosa se imponen en la arquitectura y en la música, desde este punto de vista, el arte ha elevado el contenido de la religión a la eternidad, en la que desaparecen los dogmas transitorios, y de ese contenido ha surgido la forma interna del arte sublime, como lo prueban la épica religiosa de Giotto en la pintura, la gran arquitectura eclesiástica y la música de Bach y Andel. Y el curso histórico de la relación del arte con las ideas del mundo lo constituye el que, según esa profundización religiosa del arte, la concepción de la vida de los artistas alcanza en ella una expresión libre. Esto no habrá de buscarse introduciendo una concepción de la vida en la obra de arte, sino en la forma interna de la producción artística. Se ha hecho un notable ensayo de comprobar esto en la pintura y mostrar el influjo de las concepciones típicas de la vida, de las que nacen la visión naturalista del mundo, la heroica y la panenteísta, sobre la forma de las obras pictóricas. Podría mostrarse también una relación parecida en la creación musical. Y si algunos artistas geniales, como Miguel Ángel, Beethoven, Ricardo Wagner, progresan espontáneamente hacia la formación de una visión del mundo, ésta robustecerá la expresión de su concepción de la vida en la forma artística. Ahora bien, entre las artes, la poesía tiene una relación especial con la idea del mundo. Pues el medio en que actúa la lengua le hace posible la expresión lírica y la representación épica o dramática de todo lo que puede verse, oírse, vivirse. No trato de expresar aquí la esencia y la función de la poesía. Al desprender un acontecimiento del nexo de las relaciones volitivas y transformar su representación en este mundo de apariencias en una expresión de la naturaleza de la vida, libera al alma de la carga de la realidad y le revela al mismo tiempo su significación. Al satisfacer el hombre, encerrado por el destino y las propias decisiones vitales en los límites de una determinación vital, el secreto afán de llevar a cabo en la fantasía posibilidades vitales que no pudo realizar, ensancha su propio ser y el horizonte de sus experiencias de la vida. Le abre los ojos sobre un mundo superior y más fuerte. Pero en todo esto se expresa la situación fundamental sobre la que descansa la poesía, la vida es un punto de partida, las relaciones vitales con las personas, las cosas, la naturaleza, se convierten para ella en su núcleo, así se originan los temples vitales universales en la necesidad de reunir las experiencias procedentes de las relaciones vitales, y el complejo de lo experimentado en las relaciones vitales individuales es la conciencia poética de la significación de la vida. En estos temples universales de la vida se basan Job y los salmos, los coros de la tragedia ática, los sonetos de Dante y Shakespeare, el grandioso final de la Divina Comedia, la gran lírica de Goethe, Schiller y los románticos, y el Fausto de Goethe, los nivelungos de Wagner y el empedocles de Alderlin. La poesía, por consiguiente, no quiere conocer la realidad, como la ciencia, sino mostrar la significación del acontecer, de las personas y cosas, que reside en las relaciones vitales, así se concentra aquí el misterio de la vida en una conexión interna de esas relaciones vitales, que está tejida con personas, destinos y contorno vital. En cada gran época de la poesía se realiza de nuevo en etapas regulares el progreso de las creencias y las costumbres en torno suyo, que se forman por la experiencia vital de las comunidades, hasta la tarea de hacer comprensible de nuevo la vida por sí misma. Este fue el camino de Homero a los trágicos áticos, de la fe católica dependiente a la lírica y épica caballeresca, y de la vida moderna a Schiller, Balzac, y Vsen. A este progreso corresponde la sucesión de las formas poéticas, en la que se constituye la épica, luego el drama realiza la máxima concentración, que produce la conexión en una concepción de la vida de las relaciones, creadas por la vida, entre la acción, el carácter y el destino y la novela despliega la ilimitada plenitud de la vida y expresa en ella una conciencia del sentido de la vida. En consecuencia, el hecho de que la poesía parta de la vida la lleva directamente a expresar en un acontecimiento su idea de la vida. Esta concepción de la vida nace para el poeta de la naturaleza de la vida misma, interpretada desde su propio modo de vivir Levensberfassung. Se desarrolla en la historia de la poesía, en la cual ésta se aproxima gradualmente a su fin, entender la vida desde sí misma, dejando actuar sobre sí con plena libertad las grandes impresiones de ella. Y la vida proporciona a la poesía aspectos siempre nuevos. La poesía muestra a su vez las ilimitadas posibilidades de ver, valorar y configurar creadoramente la vida. El acontecimiento se convierte así en símbolo, pero no de una idea, sino de un complejo intuido en la vida, intuido desde la experiencia vital del poeta. Así, Stendhal y Balzac ven en la vida un tejido de ilusiones, pasiones, belleza y perdición, sin finalidad por su naturaleza misma, creado en un oscuro impulso, en el cual la voluntad enérgica de sí mismo retiene la victoria. Goethe ve en ella una fuerza creadora que une en un complejo admirable las formas orgánicas, la evolución de los hombres como las ordenaciones sociales, Courney y Schiller ven en ella el escenario de acciones heroicas. Y a cada una de estas concepciones de la vida corresponde una forma interna de poesía. Desde aquí sólo hay un paso a los grandes tipos de visión del mundo, y la conexión de la literatura con los movimientos filosóficos lleva a un Balzac, Goethe o Schiller a esa suma perfección en la inteligencia de la vida. Así, los tipos de la visión poética del mundo preparan los de la metafísica o facilitan su influjo sobre la sociedad entera. Los tipos de visión del mundo en la metafísica. Todos los hilos vienen, pues, a anudarse en la teoría de la estructura, tipos y evolución de las visiones metafísicas del mundo. Voy a resumir las circunstancias que aquí son decisivas. Todo el proceso del origen y consolidación de las concepciones del mundo impulsa a la exigencia de elevarlas a un saber universalmente válido. Aún en los poetas de mayor inteligencia, las grandes impresiones parecen comunicar siempre a la vida una nueva iluminación, la tendencia a la consolidación lleva más allá de ellos. En el núcleo de las religiones universales queda algo extraño y extremado, que procede de las vivencias religiosas elevadas, de la fijación del alma en lo invisible, empleada en la técnica sacerdotal, y es inaccesible a la razón. La ortodoxia se atiene tenazmente a ello, la mística y el espiritualismo tratan de retrotraerlo a íntimas experiencias, el racionalismo quiere comprenderlo y tiene que triturarlo, de este modo, la voluntad de dominio en las religiones universales, que se había apoyado en la experiencia íntima de los creyentes, en la tradición y la autoridad, es sustituida por la exigencia de la razón de transformar, de acuerdo con ella, las ideas del mundo y fundar en ella esa exigencia racional. Cuando la idea del mundo se ha elevado así hasta formar una complexión de conceptos, cuando ésta se ha fundamentado científicamente y se presenta, por tanto, con pretensión de validez universal, entonces surge la metafísica. La historia muestra que dondequiera que aparece, la prepara la evolución religiosa, que la poesía influye en ella y la concepción de la vida de las naciones, su valoración de la vida y sus ideales actúan sobre ella. La voluntad de alcanzar un saber universalmente válido da una estructura peculiar a esta nueva forma de visión del mundo. ¿Quién podría decir en qué punto llega a ser ciencia el afán de conocer, que actúa en todos los conjuntos de actuación social inspirados por una finalidad? El saber matemático y astronómico de los babilonios y egipcios se separó e independizó por primera vez en las colonias jónicas de las cuestiones prácticas y de la vinculación al sacerdocio. Y como entonces la investigación tenía por objeto la totalidad del mundo, entraron en la más estrecha relación mutua la filosofía incipiente y las nacientes ciencias. La matemática, la astronomía y la geografía se convirtieron en medios de conocimiento del mundo. El viejo problema de la solución del enigma de la vida preocupaba a los pitagóricos o a Heráclito como a los sacerdotes del Oriente. Y si bien la prepotencia de las ciencias naturales hizo que en las colonias el centro de la filosofía fuese la explicación de la naturaleza, en el curso ulterior de la filosofía se discutieron en las escuelas filosóficas todas las grandes cuestiones incluidas en el misterio universal. Ni podía ser otra cosa, ya que estaban todas orientadas por la relación íntima entre el conocimiento de la realidad, el sentido de la vida y el régimen de la voluntad, tanto en los individuos como en la sociedad, en una palabra, consignadas a la elaboración de una idea del mundo. La estructura de las visiones del mundo en la metafísica estaba determinada primero por su conexión con la ciencia. La imagen sensible del mundo se transformó en la astronómica, el mundo del sentimiento y de los actos voluntarios se objetivó en conceptos de valores, bienes, fines y reglas, la exigencia de forma conceptual y de fundamentación llevó a los investigadores del misterio universal a buscar sus bases primarias en la lógica y la teoría del conocimiento, el trabajo en la solución misma avanzó de los datos condicionados y limitados hasta un ser universal, una causa primera, un bien supremo y un fin. Último, la metafísica se hizo sistema, y este progresó, mediante la elaboración de representaciones y conceptos insuficientes, tales como se habían formado en la vida y en la ciencia, hasta lograr conceptos instrumentales, que rebasaron todas las experiencias. Junto a la relación de la metafísica con la ciencia apareció luego su relación con la cultura mundana. Al entregarse la filosofía al espíritu que actúa en todas las conexiones finalistas de la cultura, recibe de esta nuevas fuerzas y le comunica a la vez la energía de su pensamiento fundamental. Señala a las ciencias sus procedimientos y su valor cognoscitivo, las experiencias vitales a metódicas y la literatura acerca de ellas se transforman en una estimación general de la vida, eleva a un complejo unitario los conceptos fundamentales del derecho, tales como han surgido de la práctica jurídica, pone en relación con las tareas más elevadas de la sociedad humana los principios acerca de las funciones del Estado, las formas de constitución y sus consecuencias, que han nacido de la técnica. De la vida política, intenta demostrar los dogmas o, cuando su núcleo oscuro es inaccesible al pensamiento conceptual, practica sobre él su labor destructora a lo largo de la historia universal, racionaliza las formas y reglas de la actividad artística, desde el punto de vista de un fin del arte, en todas partes quiere lograr la dirección de la sociedad por medio del pensamiento. Y ahora lo último, cada uno de estos sistemas metafísicos está condicionado por el lugar que ocupa en la historia de la filosofía, depende de la situación de los problemas y está determinado por los conceptos que resultan de ella. Así surge la estructura de estos sistemas metafísicos, la conexión lógica en ellos y al mismo tiempo su irregularidad condicionada de múltiple manera, lo representativo, que expresa una situación concreta del pensamiento científico en determinados sistemas, y a la vez lo singular. Por esto cada gran sistema metafísico es como un foco de muchos rayos, que ilumina todas las partes de la vida a que pertenece. La tendencia de todo este gran movimiento es, un único sistema de metafísica universalmente válido. La diferenciación de la metafísica, originada en lo profundo que es la vida, parece a estos pensadores un añadido accidental y subjetivo, que ha de eliminarse. El ingente trabajo que se endereza a la creación de un complejo conceptual concorde y demostrable, en el que estuviera metódicamente resuelto el enigma de la vida, adquiere un sentido independiente, en la evolución hacia ese fin recibe cada sistema su lugar por la situación de la labor conceptual. Y el desarrollo de esa labor se realiza en los países cultos de Europa, primero en los estados del Mediterráneo, luego en los estados germano-románicos desde el Renacimiento, y por cierto en una capa superior, que sólo en ocasiones es influida en ese trabajo por la religiosidad dominante bajo ella y se esfuerza cada vez más por escapar a ese influjo. Desde este punto de vista aparecen ahora diferencias en los sistemas, que se fundan en el carácter racional de la labor metafísica. Algunas de ellas señalan estadios en su evolución, como la del dogmatismo y el criticismo. Otras diferencias cruzan todo su curso, surgen del intento mismo de la metafísica, que es representar en un contexto coherente lo contenido en la aprehensión de la realidad, la valoración de la vida y la fijación de fines, y su objeto son las posibilidades de resolver esos problemas capitales. Si se consideran las fundamentaciones de la metafísica, encontramos aquí las oposiciones entre el empirismo y el racionalismo, entre el realismo y el idealismo. La elaboración de la realidad dada se efectúa mediante los conceptos opuestos de lo uno y lo múltiple, del devenir y el ser, de la causalidad y la teleología, y a esto corresponden diferencias en los sistemas. Los diversos puntos de vista desde los cuales se concibe la relación del fundamento del universo con el mundo y del alma con el cuerpo se expresan en las actitudes del deísmo y el panteísmo, el materialismo y el espiritualismo. Los problemas de la filosofía práctica provocan otras diferencias, entre las cuales subrayo el eudemonismo, con su prolongación en el militarismo, y la doctrina de una regla absoluta del mundo moral. Todas estas diferencias tienen su puesto en los dominios particulares de la metafísica, y designan posibilidades de someter esos dominios al pensamiento racional partiendo de conceptos opuestos. Todas pueden considerarse en el complejo de dicho trabajo sistemático como hipótesis, por medio de las cuales el espíritu metafísico se aproxima a un sistema universalmente válido. Y así han surgido, finalmente, los ensayos de clasificación de los sistemas metafísicos, desde este punto de vista. En virtud de ellos corresponde del mejor modo posible Tina división de los sistemas en dos grupos, con la oposición del punto de vista realista y el idealista, u otra semejante, a las oposiciones de conceptos en la reflexión, que está fundada en la naturaleza de esa conceptuación metafísica misma, predominantes en aquellas diferencias. ¿Quién podría ignorar la significación que ha tenido la labor conceptual de la filosofía en los más diversos dominios? Prepara las ciencias independientes, las resume. Antes he hablado detenidamente acerca de esto. Pero lo que distingue estos esfuerzos de la metafísica de la labor de las ciencias positivas es la voluntad de someter a los métodos científicos, que se han creado para las esferas particulares de, saber, el complejo del universo y de la vida misma. En sus conclusiones sobre lo absoluto rebasan los límites de los métodos de las ciencias particulares. Al llegar a este punto puede ponerse en claro la idea fundamental de que ha partido mi ensayo general de una teoría de las ideas del mundo, y que determina también este trabajo. La conciencia histórica nos retrotrae más allá de la tendencia de os metafísicos a un sistema unitario universalmente válido, más allá de las diferencias, condicionadas por ella, que separan a los pensadores y, por último, de la agrupación l esas diferencias en clasificaciones. La conciencia histórica toma como objeto propio el antagonismo, efectivamente existente, de los sistemas en su conjunto. Ve estas concepciones totales en conexión con el curso de las religiones y de la poesía. Muestra cómo todo el trabajo conceptual de la metafísica no ha conseguido avanzar un solo paso hacia un sistema unitario. Así se ve finalmente el antagonismo de los sistemas metafísicos fundados en la vida misma, en las experiencias vitales, en las actitudes ante el problema de la vida. En estas actitudes se funda la multiplicidad de los sistemas y a la vez la posibilidad de diferenciarlos en ciertos tipos. Cada uno de estos tinos afecta al conocimiento de la realidad, la valoración de la vida y el establecimiento de fines. Son independícenles de la forma de la antítesis, en la cual se resuelven los problemas fundamentales desde puntos de vista opuestos. La esencia de estos tipos se manifiesta con toda claridad si se consideran los gratules genios metafísicos que han expresado en sistemas conceptuales con pretensión de validez de concepción personal de la vida vigente en ellos. Su concepción típica de la vida es una y misma cosa con su carácter. Se expresa en su ordenación vital. Llena todos sus actos. Se manifiesta en su estilo. Y si sus sistemas están evidentemente condicionados por la situación de los conceptos en que se presentan, sin embargo, considerados históricamente, sus conceptos sólo son medios auxiliares para la construcción y la demostración de su idea del mundo. Spinoza comienza su tratado sobre el camino hacia el conocimiento perfecto con la experiencia vital de la nulidad de las penas y alegrías, de, temor y la esperanza de la vida cotidiana, toma la decisión de buscar el verdadero bien, que procure alegría eterna, y luego resuelve esta cuestión en su ética mediante la supresión de la servidumbre a las pasiones en el conocimiento de Dios, como fundamento inmanente al mundo de las muchas cosas perecederas, y por medio del infinito amor intelectual a él, consecuencia de ese conocimiento, en virtud del cual Dios, el infinito, se ama a sí mismo en el limitado espíritu humano. La evolución entera de Fichte es la expresión de una concepción típica del alma, la independencia moral de la persona frente a la naturaleza y el curso entero del mundo, y así su última palabra, con la que termina la gran hazaña de esta vida agitada, es el ideal del hombre heroico, en el cual la obra suprema de la naturaleza humana, que se realiza en la historia, como escenario de la vida moral, está vinculada al orden supraterreno de las cosas. Y la inmensa influencia histórica de Epicuro, que intelectualmente quedaba tan por debajo de los máximos pensadores, estriba en la pura claridad con que expresó una concepción típica del alma. Esta consiste en la apacible y serena sumisión del hombre al complejo de las leyes de la naturaleza y en el goce voluptuoso y sin embargo circunspecto de sus dones. Así entendida, cada idea auténtica del mundo es una intuición que emerge del mero hallarse sumergido en la vida misma. Los primeros apuntes de Hegel, que surgieron del contacto de sus experiencias metafísico-religiosas con la interpretación de documentos cristianos primitivos, son un ejemplo de tales intuiciones. Este hallarse inmerso en el interior de la vida se realiza en las tornas de posición frente a ella, en las relaciones vitales. Este es también el sentido profundo de la audaz afirmación de que el poeta es el hombre verdadero. Gracias a esto se hacen patentes a tales actitudes ciertos aspectos del mundo. No me atrevo a ir más lejos en esto. No conocemos la ley de formación según la cual surge de la vida la diferenciación de los sistemas metafísicos. Si queremos aproximarnos a la comprensión de los tipos de visión del mundo, tenemos que volver los ojos a la historia. Y lo esencial que tiene que enseñar aquí la historia es, sin embargo, a comprender la interdependencia entre vida y metafísica, a transferirse a la interioridad de la vida, que es el centro de esos sistemas, tomar conciencia de las grandes conexiones entre los sistemas que cruzan toda la historia, sistemas en los que se manifiesta una actitud típica, delimítense y dividanse luego como se quiera. De lo que se trata es de obtener una visión más profunda desde la vida, de perescrutar las grandes intenciones de la metafísica. Este es también el sentido en que presento una distinción de tres tipos capitales. No hay más recurso para una división semejante que la comparación histórica. Su punto de partida es que cada mente metafísica, ante el enigma de la vida, desenreda, por decirlo así, su madeja desde una posición determinada, esta posición está condicionada por su actitud ante la vida, y desde aquella se forma la estructura singular de su sistema. Sólo podemos ordenar los sistemas en grupo según la relación de dependencia, afinidad, atracción o repulsión recíprocas. Pero aquí surge una dificultad, a la que está sometida toda comparación histórica. Tiene que fijar en una anticipación una medida para su elección de los rasgos en lo que compara, y esta medida determina luego el proceso ulterior. Por esto, lo que propongo aquí tiene un carácter completamente provisional. Lo sustancial sólo puede ser en esto la intuición que resulta de una larga familiaridad con los sistemas metafísicos. Incluso la aprehensión de estos en una fórmula histórica sólo puede tener carácter subjetivo. Respecto a la cuestión de si puede. Uno arreglárselas lógicamente de otro modo, unificando, por ejemplo, las dos formas del idealismo o uniendo el idealismo objetivo con el naturalismo, dejó abiertas estas y análogas posibilidades. Esta distinción de tipos sólo ha de servir para lograr una visión más profunda de la historia, y precisamente desde la vida. El naturalismo. El hombre se haya determinado por la naturaleza. Esta comprende su propio cuerpo tanto como el mundo exterior. Y justamente la disposición del propio cuerpo, los enérgicos impulsos animales que dominan a éste, determinan su sentimiento de la vida. Tan antiguo como la humanidad misma es un modo de ver y tratar la vida, que cierra su ciclo en la satisfacción de los instintos animales y en la sumisión al mundo exterior, del que se nutren. En el hambre, en el impulso sexual, en el envejecimiento y en la muerte se ve el hombre sometido a los poderes demoníacos de la vida natural. Es naturaleza, Heráclito y el apóstol San Pablo denominan esto, en palabras análogas, llenas de desprecio, la concepción de la vida de la masa sensual. Es permanente, no ha habido ninguna época en que no dominara a una parte de los hombres. Incluso en las épocas del más rígido dominio de un sacerdocio oriental existía esa filosofía de la vida de los hombres sensuales, y aun mientras el catolicismo reprimía toda manifestación teórica de ese punto de vista, se habla mucho de los, epicúreos, lo que no podía expresarse en tesis filosóficas, resonaba en las canciones de los provenzales, en muchos poemas cortesanos alemanes, en los poemas épicos franceses y alemanes de Tristán, y del mismo modo que Platón pinta la vida de placeres de los nobles y ricos y su doctrina del placer, igualmente volvemos a encontrar esto como la filosofía de la vida de las gentes de mundo en el siglo. A la satisfacción de la animalidad se añade un momento en el cual el hombre depende más que nunca de su medio, el goce de la jerarquía y el honor. En todas partes esta concepción del mundo se funda en la misma actitud, la subordinación de la voluntad a la vida instintiva animal que domina el cuerpo y a sus relaciones con el mundo exterior, el pensamiento y la actividad orientada por él están aquí al servicio de esa animalidad, se agotan en procurar su satisfacción. Esta concepción de la vida encuentra, por lo pronto, su expresión en una considerable porción de la literatura de todos los pueblos. A veces, como energía inquebrantable de la animalidad, más frecuentemente en lucha con la visión religiosa del mundo. Su grito de guerra es la emancipación de la carne. En esta oposición a la disciplina. Necesaria y, no obstante, temible, de la humanidad por medio de la religiosidad estriba la justificación histórica, relativa, de esa reacción de una afirmación de la vida natural, que siempre renace y se manifiesta de nuevo. Cuando esta concepción de la vida se convierte en filosofía, surge el naturalismo. Este afirma teóricamente lo que en ella es vida, el proceso de la naturaleza es la realidad única y entera, fuera de él no existe nada, la vida espiritual sólo se distingue formalmente de la naturaleza física como conciencia, según las propiedades inherentes a ésta, y ésta determinación de la conciencia, vacía de contenido, procede de la realidad física según la causalidad natural. La estructura del naturalismo es análoga de Demócrito a Jaabs y desde él hasta el sistema de la naturaleza, sensualismo como teoría del conocimiento, materialismo como metafísica, y una conducta práctica doble, la voluntad de goce y la reconciliación con el curso prepotente y extraño del universo mediante la sumisión a él en la observación. La justificación filosófica del naturalismo reside en dos propiedades fundamentales del mundo físico. Cuán preponderantes son en verdad, dentro de la realidad dada en nuestra experiencia, la extensión y la energía de las masas físicas. Envuelven, como algo inmenso y que se extiende continuamente, los escasos fenómenos espirituales, considerados así, parecen como interpolaciones en el gran texto del orden físico. Por esto el hombre natural, en la consideración teórica de tal situación, tiene que encontrarse totalmente sometido a ese orden. Y al mismo tiempo la naturaleza es el tugar originario de todo conocimiento de semejanzas. Las mismas experiencias de la vida diaria enseñan a establecer esas semejanzas y contar con ellas, y las ciencias positivas del mundo físico se aproximan por el estudio de esas semejanzas al conocimiento de la coherencia regular del mismo, así realizan un ideal del conocimiento, que es inaccesible a las ciencias del espíritu, fundada en la vivencia y la comprensión. Pero ahora las dificultades que encierra este punto de vista impulsan al naturalismo, en una dialéctica incesante, a fórmulas siempre nuevas de su actitud ante el mundo y la vida. La materia, de la cual parte, es un fenómeno de la conciencia, cae, pues, en un círculo vicioso, de lo que sólo es dado como fenómeno para la conciencia, querer derivar esta misma. Además, es imposible derivar del movimiento, que es dado como fenómeno de conciencia, la sensación y el pensamiento. La incomparabilidad de estos dos hechos, después de que el problema sea revelado como insoluble en los más diversos intentos, desde E, materialismo antiguo hasta E. Sistema de la naturaleza, lleva a la correlatividad positivista de lo físico y lo espiritual. También ésta está sujeta a fuertes objeciones. Y, por último, la moral del naturalismo primitivo aparece como insuficiente para hacer comprensible la evolución de la sociedad. Empiezo por el aspecto epistemológico del naturalismo. Tiene sus cimientos epistemológicos en el sensualismo. Por sensualismo entiendo aquí la reducción del proceso de conocimiento o de sus resultados a la experiencia sensible externa, y de las determinaciones de valor o finalidad a B escala de valores contenida en el placer y el desagrado sensibles. De este modo, el sensualismo es la expresión filosófica directa de la concepción naturalista del alma. Por esto se da ya aquí de un modo incipiente el problema psicogenético del naturalismo, derivar de impresiones particulares la unidad de la vida psíquica como una y una etas campositioius. El sensualista no niega ni el hecho de la experiencia interna ni el de la concatenación mental de lo dado, pero encuentra en el orden físico el fundamento de todo conocimiento de la conexión legal de lo real, y las propiedades del pensamiento resultan para él, evidentemente o mediante una teoría, una parte de la experiencia sensible. La primera teoría del sensualismo fue creada por Protagoras. La fuerza universal de la razón, que actúa en el pensamiento humano, no. Estaba aún separada, en la metafísica anterior a él, del proceso respiratorio y de las imágenes sensibles penetrantes, concebidas de un modo corporeo. Protagoras enseñó entonces que en la cooperación de dos movimientos, uno exterior y otro orgánico, que transcurre en el hombre, se produce la percepción, y como para él la percepción y el pensamiento no estaban separados, deducía de las percepciones así originadas la vida psíquica entera, también explicaba el placer, c., desagrado y los impulsos por la cooperación de ambos movimientos. Fue, pues, indudablemente sensualista. Y descubrió ya desde este punto de vista las consecuencias. Fenomenalistas y relativistas incluidas en él. El relativismo de Protagoras encuentra que todo conocimiento, valoración o decisión con un fin están determinados por lo absolutamente empírico de la organización humana, excluye, por tanto, la posibilidad de comparar estas funciones con los procesos externos a que se refieren. De este modo, el conocimiento, la valoración y los fines sólo tienen una validez relativa, a saber, como correlato de esa organización está suprimido aquí el vínculo entre el sujeto y su objeto, consistente en la aceptación de una razón universal idéntica, que actúa en el universo y conoce así lo igual como igual. La organización sensible muestra en el reino de lo animal, que llega hasta el hombre, las formas más diversas, y de cada una tiene que surgir un mundo completamente distinto. La realidad meramente empírica de la organización sensible, la sujeción de todo pensar en ella y la inclusión de esa organización en el complejo físico constituyen el fundamento de todas las doctrinas relativistas de la antigüedad entera. ¿Cómo son posibles desde estos supuestos la experiencia y la ciencia empírica? Este era el primer problema. La matemática, la astronomía, la geografía, la biología, crecían constantemente, y el escepticismo sensualista tenía que hacer comprensible su posibilidad. Ya la doctrina de la probabilidad de Carnéad se encerraba en sí la tendencia a establecer un compromiso positivista entre los supuestos sensualistas y las ciencias empíricas. La validez del conocimiento se traslada, en su escepticismo, de las relaciones, tan propias del espíritu griego, de copia de una exterioridad objetiva mediante representaciones, a la coincidencia interna de las percepciones entre sí y con los conceptos, en un complejo sin contradicción. En el ideal de la máxima probabilidad accesible, en la distinción de los grados de ella, se había logrado un punto de vista desde el cual se podía combatir la metafísica y al mismo tiempo asegurar al saber empírico cierta dosis, si bien modesta, de validez. Pero sólo cuando está a gran época l la fundamentación de la ciencia matemática de la naturaleza en el siglo XVII hubo reconocido un orden de la naturaleza conforme a leyes, entró el sensualismo en su último y decisivo periodo. La ciencia natural se había constituido entonces como saber de experiencia inatacable, y el sensualismo tenía que reconocer este hecho para tomar posición frente a él y superar las conclusiones escépticas de la época anterior. Esta fue la gran labor de David Hume. Incluso consideró su filosofía como continuación del escepticismo académico. Y, en efecto, reaparecen en él los rasgos capitales de ese escepticismo, la realidad meramente empírica de nuestra organización sensible y del pensamiento relacionado con ella, como consecuencia de esto, la supresión de toda relación de copia entre el espíritu concipiente y el mundo objetivo, por tanto, sustitución del conocimiento del mundo por la mera coincidencia interna de las percepciones entre sí y con los conceptos. Pero estos principios alcanzan mediante su análisis el más fecundo desarrollo, de las regularidades del acontecer nacen habituaciones a ciertos enlaces, en la potencia asociativa inherente a ello se encuentra el vínico fundamento de los conceptos de sustancia y causalidad. De este modo se originan conclusiones que han de formar las bases del positivismo. La conexión del mundo en su contenido, en virtud de los vínculos de sustancia y causalidad, resulta el efecto secundario de los hechos animales de la habituación y la asociación, la ciencia empírica se reduce a las uniformidades de coexistencia y sucesión de los fenómenos, con eliminación de todo saber acerca de las relaciones internas, de la esencia, la sustancia o la casualidad, estas uniformidades constituyen así exactamente el objeto de nuestro saber. Tanto de hechos espirituales como físicos, odas las panes del mundo están enlazadas en una regularidad. El espíritu más íntimo del sistema de David Hume es sensualismo, pero sus grandes resultados se han separado en la teoría positivista del conocimiento, desde de Allenbert, de los supuestos metafísicos, el positivismo se convirtió en un método, y el propio naturalismo, frente a esta actitud fenomenalista. Hizo valer en Faharbach, Molkschot, Buchner, la, claridad meridiana de lo sensible, hizo valer ya en Conte la conexión de los hechos físicos entre sí y la dependencia de los psíquicos respecto de ellos, como enseñaba la nueva fisiología cerebral. La metafísica del naturalismo adquirió en la época posterior a Protágoras su fundamentación mecanicista. La explicación mecánica es en sí y por sí un método científico positivo, compatible, por consiguiente, con ideas del mundo muy diversas, sólo cuando no se reconoce en la realidad nada más que mecanismo, cuando los conceptos que para el conocimiento de la naturaleza sólo son medios auxiliares de su método, se manejan como entidades, surge la metafísica mecanicista. Entonces se ponen las causas de los movimientos solamente en los elementos materiales del universo, y los hechos espirituales se reducen con cualquier método a esos elementos. Se elimina de la naturaleza toda aquella intimidad que la religión, el mito y la poesía habían puesto en ella, ahora ha quedado sin alma, en ninguna parte pone límites un nexo unitario a su interpretación técnica. Sólo este punto de vista permite dar al naturalismo una forma rigurosamente científica. Su problema es ahora derivar el mundo espiritual del orden mecánico conforme a leyes de partes corpóreas. Una inmensa actividad intentó resolver este problema. Sus cimas son el sistema epicúreo y su brillante exposición por Lucrecio, el sombrío y enérgico sistema de Habs, que comprendía consecuentemente el mundo espiritual entero desde el punto de vista del impulso vital, del cual resulta luego la lucha por el poder de los individuos, de las clases y de los estados, en la Francia del siglo XVIII, e, sistema de la naturaleza, que expresó en sus fórmulas muertas el secreto de los más incrédulos y voluptuosos de todos los tiempos, y, por último, la fanática doctrina materialista de Faharbach, Buchner, Moleschot y sus secuaces. La potencia de estas teorías estribaba en su edificación sobre el suelo de la realidad exterior espacial, manifiesta, que es accesible al pensamiento exacto de las ciencias de la naturaleza. No encerraban en parte alguna un resto oscuro de fuerzas incomprensibles. No había ningún rincón en que pudiera ocultarse alguna realidad autónoma espiritual o trascendente. Pues la lucha contra las potencias de la religiosidad y de una metafísica espiritualista con sus oscuridades es el alma de esta metafísica materialista. Y su justificación histórica estaba en que quería superar la alianza de la Iglesia con el despotismo en la sociedad. En semejante orden de cosas no hay lugar para la consideración del mundo, desde el punto de vista del valor y de la finalidad. Valores y fines son aquí productos ciegos del curso de la naturaleza, que sólo tienen un interés especial para el hombre, porque él es para sí mismo, mediante su vida interior, centro del mundo, y lo mide todo según sus sentimientos, afanes y fines. El ideal de vida del naturalismo tenía que ser doble, según su doble relación con el curso de la naturaleza. El hombre es esclavo del curso de la naturaleza por su pasión, un esclavo sagaz y calculador, y, sin embargo, está por encima de él gracias al poder del pensamiento. Ya la antigüedad desarrolló los dos aspectos del ideal naturalista. El sensualismo de protágoras contenía ya las condiciones del hedonismo de Aristipo. Pues en los contactos de la organización sensible con el mundo exterior se originan, según él, del mismo modo que las percepciones sensibles, también los sentimientos y apetitos sensuales, y éstos no pueden expresar los valores objetivos que están contenidos en la realidad, sino sólo la relación en que el sujeto, con su vida afectiva, está con ellos. Aristipo infería de esto que la norma y el fin de obrar recto residen exclusivamente en el placer, como el mejor movimiento que se da en Mies era organización sensible. En la conexión física de nuestra animalidad con la naturaleza exterior, tal como se manifiesta en los movimientos sensibles, ha de buscarse la norma interna y el fin del arte de la vida. La prudencia socrática se convierte aquí en el juego soberano del pensamiento formal, calculador de los valores de placer, que se eleva sobre las convenciones, incluso sobre las leyes objetivas de la vida. Pero en la percepción óptica y en el goce estético, que representaron un papel tan importante en el espíritu griego, había otro ideal, y también éste estaba dentro del horizonte de aquella metafísica naturalista, tal como la han representado Demócrito, Epicuro y Lucrecio. Las experiencias del impulso vital llevaban a él. Es la tranquilidad de ánimo que nace en el que comprende la conexión perdurable, inquebrantablemente firme, del universo. En el poema didáctico de Lucrecio encontró su expresión esta concepción del alma. Experimentó en sí mismo el poder liberador de la magna concepción cósmica, astronómica y geográfica del mundo, que había creado la ciencia griega. El universo inmenso, sus leyes eternas, el origen de los sistemas del mundo, la historia de la Tierra, que se cubre de plantas y animales y finalmente produce et hombre, esta concepción le hizo descubrir, como muy por debajo de él, las intrigas políticas y los pobres muñecos que eran los dioses de su pueblo. Incluso la misma vida individual, con su sed de goce y poder, la lucha de las existencias particulares en el teatro universal romano, se vaciaba desde este punto de vista cósmico, es piadoso et que contempla el universo con ánimo sereno. Va en la antigüedad, la experiencia que hace en el curso del mundo et nombre que ansía la dicha de los sentidos había superado la rigidez de la doctrina que hace del placer sensual et fin de la vida. El placer espiritual, duradero, había alcanzado vigencia junto al sensible. Y ya entonces la escuela epicúrea había intentado resolver la cuestión decisiva de derivar la cultura en su riqueza y magnitud de los sentimientos sensuales de placer y de sagrado, mediante la idea de la evolución progresiva pero sólo la época moderna aportó recursos científicamente válidos para la explicación naturalista de la evolución espiritual. Tales fueron la comprensión de la vida espiritual en función de su medio ambiente, la derivación de la vida económica de los intereses del individuo, la de la cultura superior del progreso económico y la teoría de la evolución, que permitió fundar las cualidades intelectuales y morales de los hombres en la adición de alteraciones mínimas a través de inmensos espacios de tiempo. El ideal naturalista, tal como lo precedía Ludwig Faharbach, tras una larga evolución cultural, el hombre libre, que reconoce en Dios, la inmortalidad y el orden invisible de tas cosas los fantasmas de sus deseos, ha ejercido un poderoso influjo sobre las ideas políticas, la literatura y la poesía. El idealismo de la libertad. Partó nuevamente del hecho de la afinidad entre un gran número de sistemas, la cual, como fundada en una concepción de la vida, en una actitud ante el mundo, implica la decisión en un sentido determinado de los problemas incluidos en el enigma de la vida, y reúne así estos sistemas en un segundo tipo de visión del mundo. El idealismo de la libertad es la creación del espíritu ateniense. La suprema energía formadora, creadora, que reside en él se convierte en principio de comprensión del mundo en Anaxágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles. Cicerón ha expresado insistentemente su coincidencia, su sentimiento de parentesco con Sócrates y todo lo socrático de la época griega siguiente. Inotables apologetas y padres cristianos se hallan en consciente relación de coincidencia, tanto con el espíritu socrático como con la filosofía romana. La escuela escocesa se funda después totalmente en la orientación intelectual de Cicerón y tiene conciencia a la vez de su comunidad con aquellos escritores cristianos primitivos. Y justamente esta conciencia de afinidad enlaza con esos antiguos escritores a Kant y a Jacobi, a Mendeviran y a los filósofos franceses afines a él, hasta Bergson. Esta conciencia de parentesco va acompañada de una áspera polémica de los representantes de esta tendencia contra el sistema naturalista. La conciencia de una diferencia completa del naturalismo en la concepción de la vida, la idea del mundo y el ideal penetra hasta la punta de tas uñas a cada uno de estos pensadores, y del modo más enérgico a los más profundos pero también la oposición al panteísmo fue puesta de relieve, de un modo cada vez más claro, por este idealismo de la personalidad. Si bien el panteísmo griego más antiguo se había apartado de la personificación religiosa de la divinidad y del trato personal con ella, Sócrates se opuso luego a ese panteísmo y la filosofía romana predominante acentuó su afinidad con Sócrates. También la filosofía cristiana primitiva se sabe de acuerdo con los representantes del idealismo de la libertad y de la personalidad, tanto en la oposición al naturalismo como al panteísmo. Y la misma actitud aparece en la lucha de la filosofía cristiana posterior contra el idealismo objetivo de A.B. Enrost se impone después en la época renacentista en la lucha de Giordano Bruno contra toda clase de filosofía cristiana, y de ésta contra el nuevo panteísmo de Bruno. Y desde esta época se continúa en el antagonismo entre Spinoza y toda doctrina de personalidad o libertad, entre Leibniz y muchos defensores de la doctrina de la libertad, por último, luego, en las luchas entre Kant, Fichte, Jacobi, Fries y Herbert, por una parte, y por otra, Sieling, Hegel y Schleiermacher. Todas las grandes contiendas filosóficas de los últimos siglos reciben su carácter apasionado de la vinculación en que están los antagonismos que irradian de un problema con las diversas ideas del mundo. La polémica de Beite contra Spinoza tiene como raíz la necesidad de la libertad de indiferencia frente al determinismo. La polémica de Voltaire contra Leibniz es la de una actitud de conciencia práctica, que parte del hombre, la cual se esfuerza, ante todo, por tanto, en mantener la libertad contra la metafísica contemplativa, fundada en la intuición del universo. Rousseau opone luego con enorme éxito una filosofía de la personalidad y de la libertad a las más diversas formas de naturalismo o monismo. La discusión entre Jacobi y Sieling concierne a dos problemas capitales que oscilan entre el idealismo objetivo y la filosofía de la personalidad, y nunca ha habido una polémica más apasionada que ésta. También la polémica de Herbert contra la filosofía monista recibe su vehemencia del sentimiento de que las grandes verdades del sistema teísta serían puestas en cuestión por ese monismo, mientras él mismo se erigía, sin embargo, en defensor de la idea cristiana del mundo, que es teísta en sus raíces más profundas, y la aspereza con que Traís y Ape combaten la especulación monista está condicionada igualmente por el odio a la deformación de las ciencias empíricas de la naturaleza por Sieling. y Hegel y a la disolución del teísmo cristiano bajo la máscara de la defensa del cristianismo. A esta conciencia de conformidad y de oposición que liga entre sí a los representantes del idealismo de la libertad y los aparta del idealismo objetivo y del naturalismo, corresponde la efectiva afinidad entre los diversos sistemas de este tipo. El vínculo que une en estos sistemas la idea del mundo, el método y la metafísica consiste precisamente en esto, la actitud que se enfrenta con todo lo dado con un sentido de absoluta soberanía implica la independencia de lo espiritual respecto a todos esos datos, el espíritu reconoce su propia esencia como distinta de toda causalidad física. Con profunda visión ética ha visto fiebre la conexión entre el carácter personal de un grupo de pensadores y el idealismo de la libertad, con oposición a todo sistema naturalista esta libre autonomía se encuentra, a la vez, ligada en la relación con otras personas, no física sino en la norma y la obligación moral, así se origina el concepto de un reino personal, en el cual los individuos están ligados por normas y, sin embargo, íntimamente libres. Además, siempre se enlaza con estas premisas la relación de los individuos ubres, obligados íntimamente por la ley, responsables, y del reino personal, con una causa absolutamente personal y libre. Visto desde la experiencia vital, esto se funda en que la vida espontánea y libre se encuentra como una fuerza que determina a otras personas según su libertad, pero experimenta al mismo tiempo como otras personas se han convertido dentro de ella misma en una fuerza por la cual es determinada, de acuerdo con su propia espontaneidad. Así, esta viviente forma voluntaria de determinar y ser determinado se convierte en esquema general para interpretar el conjunto del mundo, es proyectada, por decirlo así, al complejo universal mismo, se la encuentra en todas las situaciones en que se haya el sujeto del pensamiento sistemático, hasta en la más general. Y así se desliga la divinidad del nexo de la causalidad física y se la concibe como algo dominante frente a ella, una proyección de la razón que señala los riñes, la cual es independiente frente a las circunstancias. Este concepto de la divinidad lo han determinado filosóficamente y expresado con exactitud anaxágoras y Aristóteles, mediante la relación de la divinidad con la materia. En el concepto cristiano de la creación de la nada, de lo que no es nada, recibe esta idea personal de Dios su forma metafísica más radical, pues expresa la trascendencia de la divinidad frente a la ley de causalidad, que rige en el mundo natural, según la regla del ex Nibilo ni Hitfil. Y en Kant se justifica después críticamente esta trascendencia de Dios para el conocimiento del mundo, que enlaza sus verdades según el principio de razón suficiente, Dios sólo existe para la voluntad, que lo postula en virtud de su libertad. De este modo se origina la estructura que en este tipo de visión del mundo es común a todos los sistemas. Epistemológicamente se fundará este tipo, tan pronto como se dé cuenta de su supuesto, según un método filosófico, en los hechos de conciencia. En la metafísica, esta visión del mundo pasa por diversas formas. Aparece primero en la filosofía ática como concepción de la razón productora, que transforma la materia en el mundo. El gran descubrimiento del pensamiento conceptual y la voluntad moral, independientes del complejo de la naturaleza, y de su relación con un orden espiritual, es en Platón el punto de partida de esa concepción, y es también su fundamento en Aristóteles. Preparada por el concepto romano de la voluntad y la idea romana de una relación rectora de Dios. Con el mundo, se constituye en el cristianismo la segunda concepción, la doctrina de la creación. Esta va a construir un mundo trascendente, partiendo de las relaciones experimentadas en la conducta voluntaria. Los conceptos acerca de Dios, peculiares de la conciencia cristiana, son la relación del Padre con sus hijos, el trato con Dios, la providencia, como símbolo del dominio rector sobre el mundo, justicia, misericordia. Luego se ha recorrido un largo camino desde aquí hasta la suma depuración de esta conciencia de Dios en la filosofía trascendental alemana. Con sobria grandeza heroica, el idealismo de la libertad, como se ve del modo más perfecto en Schiller, construye aquí el mundo suprasensible, que sólo existe para la voluntad, porque está dispuesto de acuerdo con su ideal del esfuerzo infinito. Esta visión del mundo tiene un fundamento universalmente válido en los hechos, de conciencia. Es indestructible como la conciencia metafísica del hombre heroico, se renovará en toda gran naturaleza activa. Pero no puede definir y fundamentar su principio con validez científica universal. Así comienza de nuevo también aquí su obra Una incesante dialéctica, que avanza de posibilidad en posibilidad, incapaz, no obstante, de lograr una solución de su problema. La voluntad que actúa con conciencia de finalidad en la familia, el derecho y el Estado, fue desplegada por el pensamiento romana en conceptos sobre el vivir, que, a la postre, quedaban retrotraídos a predisposiciones innatas para la conducta vital. De este modo, la seguridad de la conducta descansaba en algo inaccesible o indemostrable. En un círculo vicioso, la regularidad de las leyes vitales se fundaba en supuestos innatistas, los cuales, sin embargo, sólo podían probarse por las leyes de la vida, por la coincidencia de los pueblos. Así fundamentaba su idealismo de la personalidad la filosofía de la vida romana. La conciencia cristiana determinó además como principio de este punto de vista la trascendencia del espíritu, su independencia de todas las disposiciones naturales. Pero esta es sólo una expresión simbólica de las experiencias de la voluntad en el sacrificio, en la superación del nexo natural de la motivación mediante la entrega de la vida, una expresión de la energía para vivir, para la realización de un orden suprasensible. El ideal del santo es prueba de sí mismo, pero no puede elevarse por ninguna fórmula a la conciencia lógica. Kant y la filosofía trascendental intentaron después determinar y fundamentar de un modo universalmente válido esa voluntad ideal. Se impuso algo incondicionado como norma y valor supremo frente al curso del mundo. El intento fracasó. Pero se renovó en el idealismo francés de la persona, desde Mendeviran hasta Bergson, en la forma idealista del pragmatismo, como apareció en James y Pensadores afines, y en la gran corriente de la filosofía trascendental en Alemania. Su potencia es indestructible, y sólo cambian sus formas y pruebas. Este poder se funda en una concepción de la vida que parte del hombre activo y requiere una regla fija para establecer los fines. Schiller es el poeta de este idealismo de la libertad, como Carla Hill es su profeta e historiador. Profundamente humillado entre los esclavos del cobarde. Recorrió en perpetua lucha. Una vez Alcides el penoso camino de la vida. Luchó con hidras y estrechó en sus brazos al león. Se precipitó para liberar a los amigos. Vivo, en la barca del barquero infernal. Todas las penas, todas las cargas del mundo. Acumula la astucia de la enojada diosa sobre los dóciles hombros del odiado, hasta que su camino ha terminado. Hasta que el dios, despojado de lo terrena. Se separa resplandeciente del hombre y bebe los vientos sutiles de, éter gozoso del nuevo y desusado cernerse. Vuela hacia lo alto, y el pesado sueño. De la vida terrena se hunde, se hunde, se hunde. El idealismo objetivo. En una masa coherente desarrollanse ante nosotros sistemas que se apartan de los dos tipos bosquejados. Constituyen el verdadero núcleo capital de toda metafísica, se extienden a lo largo de toda la historia de la filosofía, y su estrecha vinculación a grandes fenómenos afines de la fe y el arte remite a una visión del mundo que penetra las religiones, las interpretaciones artísticas y el pensamiento metafísico. Voy a determinar el ámbito en que aparece este tipo dentro de la metafísica. Precisamente la masa central de los sistemas filosóficos no puede adscribirse ni al naturalismo ni al idealismo. Genófanes, Heráclito y Parménides y todo lo que los rodea, el sistema estoico, Giordano Bruno, Spinoza, Schiaffsberry, Herder, Goethe, Schelling, Hegel, Schopenhauer y Schleiermacher, todos estos sistemas muestran un tipo manifiestamente común, que difiere en absoluto de los otros dos que hemos expuesto. Están ligados entre sí por relaciones de dependencia y la más precisa conciencia de parentesco. La Stoua tenía conciencia de su dependencia de Heráclito, Giordano Bruno ha utilizado ampliamente los conceptos fundamentales estoicos, Spinoza está condicionado por la Stoua y el círculo de ideas, cuyo centro fue Giordano Bruno. En Leibniz alcanza su expresión más perfecta, frente al rígido monismo de Spinoza, la gran actitud de conciencia del Renacimiento. Después de la disolución de las formas sustanciales no queda ya en el Renacimiento ninguna realidad entre el complejo divino y las cosas particulares, el mundo es la explicación de Dios, éste se ha dividido en él en ilimitada multiplicidad, cada cosa individual refleja en su lugar el universo. Esta es también la actitud mental de Leibniz, si su dependencia de la situación intelectual de la época lo hace concebir la divinidad como un individuo, su dependencia de la cultura teológica de aquella lo ha inducido a poner en primer plano las relaciones con la teología, el panenteísmo es siempre su idea fundamenta, y la concepción del universo, como un tono singular, en el que cada parte está determinada por la conexión significativa ideal de la totalidad, es la gran idea nueva de su sistema. Este está determinado completamente por la cuestión del sentido de la significación del mundo. Su afín espiritual más próximo es Aftesuri, está influido tanto por la Stoua como por Giordano Bruno. Pero dos grandes idealistas objetivos de Alemania viven en la esfera de influencia de Leibniz, están condicionados por Schiafzberg y mediante el movimiento poético alemán, en especial a través de los eslabones intermedios de Goethe y Herder, y su dependencia de Spinoza, en parte directa, en parte mediata a través del movimiento literario anterior, está comprobada y aún se podría comprobar con mayor amplitud, así forman estos sistemas un complejo histórico tan firmemente cerrado en sí como los del naturalismo y el idealismo de la libertad. Además, siempre han expresado del modo más rotundo su oposición a los otros dos tipos de visión del mundo. ¿Qué duramente juzga Heráclito? El materialismo de la multitud. ¿En qué tajante oposición está la Stoua frente al sensualismo epicúreo? Pero al mismo tiempo, como renovación del ilozoísmo, tiene conciencia de su distancia de Platón y Aristóteles. Giordano Bruno ha sostenido después la lucha contra toda forma de visión cristiana del mundo y de ideal cristiano de la vida, con un apasionamiento sin igual. El mismo apasionamiento irrumpe entre las cadenas de raciocinios de Spinoza, en aquellos escolios de estilo libre, que fueron redactados originariamente de un modo independiente, como efusiones de su temple vital. Schelling y Hegel dirigen manifiestos y libelos contra el idealismo de la libertad, en especial contra Kant, Fichte y Jacobi, como los filósofos de la reflexión. Y prescindiendo de las censuras de Schopenhauer, la crítica de la moral de Schleyer-Macher no es en el fondo sino un gran escrito polémico contra la moral sensualista y contra la ética restrictiva dualista de Kant y Fichte, a favor del idealismo objetivo. Ahora bien, si el método comparativo persigue estos indicios, reconoce la afinidad de los miembros de este grupo, referidos así unos a otros, y una estructura común a todos ellos, mediante la cual se reúnen para formar un tipo de visión del mundo. El complejo de principios que constituye la estructura de este tipo implica una actitud mental epistemológico-metódica, una fórmula metafísica, que encierra diversas posibilidades de formación de sistemas metafísicos, y un principio de información de la vida. La actitud mental epistemológico-metódica frente al enigma del universo era, en la primera de las tres ideas del mundo, el progreso del conocimiento de las uniformidades en el mundo físico o generalizaciones que hacían posible someter también los hechos espirituales a esa regularidad mecánica externa. El idealismo de la libertad, por el contrario, hallaba el punto firme para una solución de validez universal del enigma del mundo en los hechos de conciencia, postulaba la existencia y la posibilidad de establecer determinaciones generales de conciencia, no susceptibles de ulterior disolución, que producen con espontáneas energías la configuración de la vida y de la visión del mundo en la materia de la realidad externa. El tercer tipo de comportamiento epistemológico-metódico es completamente distinto de los otros dos. Puede encontrarse del mismo modo en Heráclito que en la Stoua, en Giordano Bruno que en Spinoza y en Saftesbury, en Schewing, Hegel, Schopenhauer y Schleiermacher, pues se funda en la concepción de la vida de estos pensadores. Llamamos a un comportamiento contemplativo, expectante, estético o artístico cuando el sujeto descansa en él, por decirlo así, del trabajo del conocimiento científico y de la actividad que transcurre en el contexto de nuestras necesidades, de los fines que así se originan y de su realización externa. En esta conducta contemplativa se amplía nuestra vida afectiva, en la cual se experimentan personalmente, por lo pronto, la riqueza de la vida, el valor y la felicidad de la existencia, hasta una especie de simpatía universal. En virtud de esta ampliación de nosotros mismos en la simpatía universal, llenamos y vivificamos la realidad entera mediante los valores que sentimos, la actividad en que desplegamos nuestras energías vitales, las ideas supremas de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Los estados de ánimo que la realidad provoca en nosotros, los volvemos a encontrar en ella. Y en el grado en que extendemos nuestro sentimiento de la vida a la simpatía con el universo y experimentamos nuestra afinidad con todos los fenómenos de lo real, se aumenta la alegría de vivir y se acrecienta la conciencia de la propia energía. Es el estado de ánimo en que el individuo se siente uno con el complejo divino de las cosas, y vinculado así a todos los demás miembros de ese complejo. Nadie ha expresado este estado de ánimo de un modo más bello que Goethe, alaba la aventura de, sentir, gozar la naturaleza. No permites sólo una fría visita asombrada, me concedes ver dentro de su profundo seno, como en el pecho de un amigo. Haces desfilar ante mí la serie de los vivientes y me enseñas a conocer a mis hermanos en el bosque tranquilo, en el aire y el agua. Este estado de ánimo encuentra la solución de todas las disonancias de la vida en una armonía universal de todas las cosas. El sentimiento trágico de las contradicciones de la existencia, el temple pesimista, el humor, que comprende de un modo realista la limitación y la opresora estrechez de los fenómenos, pero encuentra en su fondo la triunfante idealidad de lo real, son sólo estadios que elevan al descubrimiento de una coherencia universal de existencias y valores. La forma de aprehensión es siempre la misma en este idealismo objetivo. No ordenación conjunta de los casos por su semejanza o uniformidad, sino visión unitaria de las partes en un todo, elevación del complejo de la vida al complejo del universo. El primero de los pensadores de este tipo que reflexionó sobre su método filosófico fue, que sepamos, Heráclito, alcanzó una profunda conciencia de la actitud contemplativa y expresó su oposición frente al pensamiento personificado de la creencia, de la percepción sensible, que menosprecia en su aislamiento, y frente al conocimiento científico del mundo. El filósofo hace objeto de su reflexión aquello que la rodea cerca, de un modo constante, cotidiano, en lo que encuentra siempre lo mismo, por tanto. Estar presentes a lo que nos acontece, así queda caracterizada genialmente la profunda meditación en la cual la multitud de fenómenos evidentes del proceso universal se convierten para el verdadero filósofo en objetos de admiración y reflexión. En virtud de esta actitud contemplativa comprendía Heráclito el proceso del universo, como lo mismo en todas partes, constante flujo y corruptibilidad de todas las cosas, y en todos los puntos de él un orden racional. Así se resuelve para él el sentimiento trágico del incesante mudar del tiempo, en el cual el presente es siempre y siempre ya no es, en la conciencia de la permanente regularidad del universo en medio de ese fluir. En el estoicismo domina la misma visión del universo como una totalidad, respecto a la cual las cosas individuales se comportan como partes, y en la cual se mantienen unidas por una fuerza unitaria. Ha abandonado la relación de subordinación de los hechos bajo unidades conceptuales abstractas, que imperaba en Platón y Aristóteles, y en lugar de la relación lógica de lo particular con lo universal aparece en su sistema la relación orgánica de un todo con sus miembros, de ahí aquella forma de aprehensión que Kant ha puesto perspicazmente en la más estrecha relación, como intuición de la teleología inmanente de lo orgánico, con la forma de intuición estética. Y después de haber desaparecido la silogística y la sistemática universal escolásticas, que habían usado de las formas sustanciales para la fundamentación de un mundo trascendente, al servicio de la teología cristiana, surgieron las mismas categorías de la visión del mundo en la época moderna, el todo y sus partes, la individualidad de esas partes hasta las más pequeñas de ellas. Ya en Nicolás de S.I. aparece aquella agudísima concepción estética del universo, según la cual la cosa individual, como una contracción del todo, refleja en su lugar el universo, Spinoza es el representante de esta doctrina del universo único, y también la idea del mundo de Leibniz ha nacido, a pesar de su concepto de Dios, fundado en su monadología y relacionado con su tendencia teleológica, de este estado de ánimo. La plena conciencia. Epistemológica de esta actitud contemplativa surge en Schelling, Schopenhauer y Schleyer-Macher. La intuición intelectual de Schelling, la libre conducta contemplativa estética de Schopenhauer, en la cual el sujeto no persigue ya las relaciones mutuas de las cosas al hilo del principio de razón suficiente, sino que pone de relieve lo esencial en los fenómenos, finalmente, la religión de los discursos de Schleyer-Macher como intuición y sentimiento del universo, en estas diversas formas se expresan sólo los diferentes aspectos de la misma actitud, como corresponde a este tipo de visión del mundo. De esta actitud resulta la fórmula metafísica común de toda esta clase de sistemas. Todos los fenómenos del universo tienen dos aspectos, vistos de un lado, en la percepción externa, están dados como objetos sensibles y están como tales en una conexión física, en cambio llevan en sí, vistos, por así decirlo, desde dentro, un nexo vital que resulta experimentar en nuestro propio interior. De este modo puede expresarse también este principio como afinidad de todas las partes del universo con el fundamento divino y entre sí. Corresponde al estado de ánimo de una simpatía universal, que experimenta en todas panes en lo real, que se manifiesta espacialmente, la presencia de la divinidad. Esta conciencia de afinidad es el carácter metafísico común en la religiosidad de los indios, griegos y germanos, y en la metafísica nace de ella la inmanencia de todas las cosas como partes de un todo en un fundamento universal unitario y de todos los valores en un complejo significativo que constituye el sentido del mundo. La contemplación, la intuición, que revive en su vida la del todo, interprete como quiera está su vida, experimentan en los fenómenos dados externamente una coherencia interior viviente, divina. Por último, se origina de esta misma actitud, como regla, la concepción determinista, pues lo individual se encuentra aquí determinado por la totalidad, y la conexión de los fenómenos se concibe como determinación interna, sean cualesquiera las disposiciones que por lo demás le correspondan. Lo que está contenido en esta fórmula del idealismo objetivo más en detalle, como estructura del complejo universal, lo expresan igualmente la religiosidad, la poesía y la metafísica sólo de un modo simbólico. Es absolutamente imposible de conocer. La metafísica sólo escoge aspectos aislados de la vida del sujeto, del contexto vital de la persona, y los proyecta al infinito como conexión del universo. Aquí se origina una incesante dialéctica, que impulsa de sistema en sistema, hasta que, después de agotar todas las posibilidades, se reconoce la insolubilidad del problema. Este fundamento universal, es la razón o la voluntad. Si lo determinamos como pensamiento, necesita, sin embargo, una voluntad pata que se produzca algo. Si se lo concibe como voluntad, presupone un pensamiento que determina los fines. Pero la voluntad y el pensamiento no pueden reducirse el uno al otro. La idea lógica del fundamento universal termina aquí, y sólo queda el reflejo de la vida en él mediante la mística. Si se piensa personalmente el fundamento universal, esta metáfora exige que esté limitado por determinaciones concretas. Si se le aplica la idea del infinito, vuelven a desaparecer todas sus determinaciones, y sólo queda aquí lo insondable, inconcebible, la oscuridad de la mística. Si es consciente, cae bajo la oposición de sujeto y objeto, pero no podemos concebir de qué modo lo inconsciente es capaz de sacar de sí la conciencia, como algo superior, una vez más estamos ante algo inconcebible. No podemos pensar cómo de la unidad del mundo puede hacerse algo múltiple, de lo eterno, algo variable, lógicamente, esto es incomprensible. La relación de ser y pensar, extensión y pensamiento, no resulta más comprensible mediante la palabra mágica de la identidad. Así, sólo queda de estos sistemas metafísicos un estado de ánimo y una idea del mundo. Goethe ha dado la más alta expresión de esta visión del mundo. Que sería un dios que sólo empujase desde fuera, e hiciera rodar el universo con el dedo. Es propio de él mover el mundo en su interior, albergar la naturaleza en sí, y él en la naturaleza, de modo que lo que en él vive y existe nunca eche de menos su fuerza ni su espíritu. Teoría de las ideas del mundo. Crítica de los sistemas especulativos y de Schleyer-Macher. Algunas notas para la crítica de los sistemas especulativos y de Schleyer-Macher. La unidad es la función de la intuición simple que se extiende a un todo ciertamente limitado, pero infinito funcionalmente, o en cuanto a su facultad de progresar, al descomponerlo analíticamente mediante la atención, la pluralidad de los sentidos, la variación de lugar, llegamos en la intuición del cosmos o sistema de fuerzas, etc., a una unidad intuitiva superior, que en verdad no podemos realizar como intuición simple, pero sí alusivamente, de un modo análogo al concepto. Este esfuerzo tiende a la intuición intelectual, que restablece la unidad de la conciencia en el análisis logrado. La conciencia no tolera ni el aislamiento ni la subjetividad, sino que aspira al restablecimiento de su estado natural de intuición aplicada a su objeto, pues nunca abandona esta base sino mediante actos voluntarios aislantes, con conciencia de eliminación de lo individual, de abstracción de lo real, y de este modo es siempre, según su base permanente, una intuición aplicada a su objeto como totalidad del horizonte de la conciencia. Esto es lo verdadero en la teoría de Schiller acerca de la síntesis poética como restablecimiento del estado natural dentro del pensamiento filosófico, es decir, analítico. Esto es lo verdadero en el método de Goethe, que hay que exponer con más detalle, de configuración sintética del mundo. Mediante la función imaginativa, que completa, tenemos el mundo en el paisaje vespertino que abarcan nuestros ojos. Considerar esto como propio del poeta es el error que aísla del hombre esa poética ocupación. Todos somos poetas cuando la luna. El proceso histórico une la concepción espontánea del mundo, la ciencia positiva y la especulación. Y este proceso es ciertamente construcción, lo mismo que lo es en el arte. Sólo que el arte construye formas individuales, pero ese proceso, con múltiples modificaciones, una totalidad. Esta construcción se sirve, evidentemente, tanto del análisis como de la síntesis. Construye tanto con elementos volitivos y afectivos como representativos. La esencia del método crítico consiste en hacer a esta construcción objeto del método analítico. Este método lo concibo por lo pronto históricamente, es decir, lo dirijo al proceso histórico mismo, no, como Kant, a un sistema metafísico general. El punto de vista de Schleyer-Macher es la reducción del sistema natural que se despliega en la historia de la humanidad a su raíz psicológica total. Para él, la fuerza creadora de la humanidad en la historia es objeto de una ciencia total ética, y realiza. La intuición intelectual quiere afirmar como conocimiento la riqueza del mundo dado en la conciencia. Quiere guardar en conceptos la riqueza de los elementos intuitivos. Así se opone a la ciencia matemática de la naturaleza. La luz, el calor, la electricidad no son meros fenómenos de nuestro propio ser en su interacción con un sistema de movimientos en el espacio. Las cualidades no son apariencia que lo mecánico rechaza. El primer representante de este punto de vista fue Goethe. Su teoría de los colores muestra el trágico conflicto de esa intuición intelectual con una ciencia natural en la que se sentía perplejo un espíritu que no era capaz de separar lo que hay de justificado en la abstracción del error que consiste en considerar como inexistente aquello de que se abstrae, Goethe había entrado en una lucha para la cual su gran genio carecía de las armas de la escuela. Lo acompañaron Sieling y, en cuanto también en esto lo explotaba, Schopenhauer. Kuno Fischer no comprende nada de la filosofía natural de Sieling, porque no conoce la situación histórica de la ciencia de la naturaleza. La idea de la unidad de la naturaleza entera estaba en Buffon, etc., tanto como en Sieling. Pero Sieling consideraba las llamadas fuerzas naturales como cualidades efectivas de la naturaleza, que son, por decirlo así, función de la totalidad natural, en oposición a la reducción de lo cualitativo a cuantitativo. Veía en ellas las determinaciones esenciales de lo real en la naturaleza. La doctrina de la identidad se extiende también en él a la adecuación de los sentidos a los estímulos concretos de la totalidad natural. Idea fundamental de mi filosofía. La idea fundamental de mi filosofía es que hasta ahora el filosofar no se ha fundado nunca todavía en la experiencia total, plena, sin mutilaciones, por tanto, en la realidad entera y completa. Seguramente, la especulación es abstracta, incluyo en ella, en oposición al culto de canto y dominante, también a este gran pensador, llegó de la metafísica escolar a Hume, y no son su objeto los hechos psíquicos en su pureza, sino las formas vacías, ahuecadas por la abstracción metódica del espacio, el tiempo, etc., y la autoconciencia es sólo la conclusión, no el punto de partida de su análisis. Sí, en Kant se disolvió la filosofía abstracta del entendimiento, ella misma, no a destruyó e, desde fuera, sino que su destino era que se realizara en él esa disolución. Pero como el punto más hondo a que llegó Kant era una facultad abstracta de producción, una forma sin contenido de acuerdo con su punto de partida, la forma podía producir de nuevo forma, y como en las tres críticas las funciones psíquicas se desenvolvían aisladamente de un modo formal, podía resurgir de nuevo el intelectualismo. Forma del mero pensar como lugar originario de lo absoluto en nosotros. ¿Qué comedia se representaría así en las críticas de Kant? El pensamiento aniquila su propia pretensión de una forma infinita y eterna, para volver a encontrarla en la voluntad, una ilusión, pues se busca en el pensamiento lo que no hay en él, y se refugia en la voluntad lo que desde un principio sólo se originó como idea superior del mundo, con su cooperación, de la totalidad de nuestra vida. Pero el empirismo no es menos abstracto. El mismo ha tomado como base una experiencia mutilada, deformada de antemano por una concepción teórica atomista de la vida psíquica. Tómese lo que llama experiencia, ningún hombre completo y entero puede reducirse a esa experiencia. Un hombre que estuviera reducido a ella no tendría energía vital para un solo día. Los principios mediante los cuales intento dar a la filosofía de la experiencia el fundamento total que necesita, son. La inteligencia no es un despliegue en el individuo aislado, comprensible desde él, sino que es un proceso en la evolución del género humano, y este mismo es el sujeto en que existe la voluntad de conocimiento. Y ciertamente existe como realidad en los actos vitales de los hombres, que tienen todos, también, las dimensiones de la voluntad y los sentimientos, y de este modo existe como realidad sólo en esta totalidad de la naturaleza humana. El principio correlativo a este es, sólo mediante un proceso histórico de abstracción se constituye el pensamiento abstracto, el conocer, el saber. Pero esta inteligencia completa y efectiva incluye también la religión o metafísica o lo incondicionado como una dimensión de su realidad, y sin ésta no es nunca real ni eficaz. La filosofía, así entendida, es la ciencia de lo real. Cada ciencia positiva particular tiene que habérselas con una parte del contenido de esa realidad. El objeto de la jurisprudencia, de la ética, de la economía, no es el mismo hacer humano desde distintos puntos de vista. Cada una de estas teorías tiene que habérselas con una parte, un aspecto determinado, una relación de la actividad del hombre y de la sociedad. Y aquí aparece la significación reformadora de la filosofía de la realidad respecto a las ciencias positivas. En cuanto despliega las relaciones recíprocas de los hechos abstractos en la realidad entera, contiene los fundamentos sobre los cuales tienen que desarrollarse esas ciencias, liberadas de, aislamiento de la abstracción. Límites de la filosofía frente al arte y a la religión. La filosofía analiza, pero no produce. Concepción de. Schiller. La filosofía no crea, por tanto, nada. Al descomponer, al analizar, sólo puede mostrar y resumir a algunos lo que existe, lo que encuentra entre los hechos de conciencia. Los puntos de referencia por medio de los cuales la conciencia inmediata construye, la mismidad, el mundo, la divinidad, los encuentra. Ya en la filosofía. Los conjuntos de. Representaciones. Así construidos. Tienen ya un orden cuando. Ella aparece. No. Construye. Sino que encuentra. De antemano la articulación producida en la totalidad. De nosotros mismos. De la exposición. Del origen. De la. Religión y. El arte. Especialmente de la poesía, resulta la conexión en que están entre sí estos diversos campos de la vida espiritual pero la conexión significa al mismo tiempo una relación de esos grandes hechos, como partes, aún todo, que en el caso actual es el conocimiento. Esto puede mostrarse a la vez históricamente. La cultura intelectual de una época cualquiera se forma mediante una cooperación de las diversas manifestaciones de la vida espiritual. Estas manifestaciones concuerdan en cierto grado, en una totalidad. No importa lo diversas que sean las actitudes que toma la inteligencia ante su objeto en una época dada, el cazán de Lessing no es completamente independiente de los escritos religiosos de un Spaulding y de los filosóficos de un Mendelssohn, sólo reuniéndolo se ve de qué manera poseyó aquel tiempo a Dios, al mundo y a sí mismo. Esto resulta aún más claro si se considera aislado el problema. Se ha formado en nuestra literatura, Lessing, etc., un ideal de vida en la poesía, luego se ha explicitado científicamente. Por tanto, aquí tiene que residir el fundamento de que la filosofía, y en general la ciencia como conocimiento, no es capaz de expresar cosas importantes que pueden expresarse como religión o poesía. Si fuera posible para la ciencia explicar la conexión de los hechos, es decir, establecer un fundamento unitario, entonces no habría lugar para ninguna otra actividad del espíritu en la estera de la representación. Hegel ha formulado un punto de vista semejante. En realidad lo que nos es proporcionado es irracional, los elementos mediante los cuales representamos son entre sí irreductibles. Tu mismo Kant no ve límites para una facultad absoluta de conocer. El arte, especialmente la poesía, crea lo típico, que ocupa un puesto importante en nuestras representaciones. Lo típico aparece junto a lo regular. Regular es lo que es expresión de un comportamiento general en la naturaleza. Es típico lo que expone en un caso singular algo universal lo típico, si se le quisiera dar una expresión conceptual abstracta, presupone una conexión teológica. En su propia esfera es lo significativo y armonizador para nuestro sentimiento de la vida. Lo típico en el arte plástico. El progreso sobre Kant. La crítica de Kant no ha penetrado con suficiente profundidad en el cuerpo del conocimiento humano. La oposición entre trascendencia e inmanencia no señala la línea fronteriza del conocimiento posible. La realidad misma no puede ser en última instancia explicada lógicamente, sino sólo entendida. En toda realidad que se nos da como tal hay por su naturaleza algo inefable, incognoscible m. Sólo este punto de vista de una crítica del conocimiento de la realidad misma acaba con la metafísica. Ésta se funda en nuestro siglo en la hipótesis psicológica, en la hipótesis física, en el fallo de la teoría del conocimiento con aplicación del procedimiento de analogía. Sólo cuando se reconoce que estas hipótesis quieren resolver problemas para cuya solución faltan los supuestos, cuando se reconoce que la relación entre el cuerpo y el alma no puede tratarse teóricamente, se destruye en su núcleo esta metafísica del siglo XIX. Se trata aquí de la relación del pensamiento lógico con la vida, la comprensión y la experiencia interna. Surge la cuestión de en qué medida puede comprenderse lógicamente lo vivido. Y se repite la misma cuestión al hacerse objeto de investigación la comprensión de la vida psíquica ajena, el entender en la hermenéutica. Sólo después surge la segunda cuestión, cómo los elementos parciales de lo vivido hacen posible el conocimiento de la naturaleza. Por tanto, se trata positivamente del progreso desde la autognosis hacia la hermenéutica, desde ésta hacia el conocimiento de la naturaleza W. Pero todas estas relaciones tienen como su base más general la de la vida con el conocimiento, la de la experiencia interna con el pensamiento. Tales investigaciones pueden fácilmente sucumbir al peligro de la mística. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Aquí aparece una cuestión muy importante. Se trata, por una parte, de entrar en la expresión, descripción de los estados internos, todo el ámbito de la realidad interior. Por otra parte, tiene que darse a esta descripción el grado máximo de exactitud. Puede decirse que hay que suprimir la oposición existente hasta ahora entre la filosofía de la vida y la ciencia psicológica, si la segunda ha de lograr verdad y plena efectividad, y la primera, precisión. Una ingente tarea. Sólo paso a paso puede llevarse a cabo. Pero sólo cuando esto ocurra recobrará la filosofía poder y vida. En todo el campo de la autognosis y de las operaciones hermenéuticas hay que poner, pues, primariamente la cuestión epistemológica. Pues esto es lo que se nos da de modo originario y primario en cambio, nuestros conceptos de la naturaleza son derivados. Con esto no se deciden a ti acerca del valor de estos últimos. Pero en este punto no puede darse aún la prueba de que son derivados. Primero hay. que conocer aquello de que se deriva. Sólo entonces puede probarse la derivación. Por esto nuestro comienzo tiene que justificarse por lo pronto sólo porque nos estamos dados a nosotros mismos, ante todo, de un modo inmediato, pero luego, lo que entendemos por medio de nosotros, son los demás hombres. Conocimiento y vida. Lo cognoscible y lo incognoscible en la unidad de la vida. El, origen de los conceptos mediante los cuales conocemos. El pensamiento, su origen y su importancia. Visión de conjunto de mi sistema. Llegó de los estudios históricos a la filosofía y se planteó en su introducción a las ciencias del espíritu volumen. Y la cuestión de hacer valer, frente al predominio de las ciencias naturales dentro de la formación intelectual filosófica, la independencia de las ciencias, del espíritu y alcance del conocimiento contenido en ellas para la filosofía. El hombre unitario se ejercita por su estructura en las diversas esferas vitales, en el conocimiento de la realidad, en la valoración, en la fijación de fines se manifiesta un ente unitario. Las ciencias se vinculan al hacer múltiple, pero la conciencia que existe en estas relaciones tiene que mantener en medio de ellas su conexión. Justamente la elevación de nuestra totalidad, de cuya oscuridad han brotado todas las grandes manifestaciones espirituales, a la conciencia de su unidad y por tanto de todas sus manifestaciones, es filosofía. Es el instrumento de un existir y actuar gozoso del mundo, independientemente en la energía del pensamiento. Su primer carácter es, por consiguiente, el logro de esa conexión y con ella de una unidad consciente de la vida. Su material son las ciencias particulares, su principio es la autonomía del pensamiento, solo en ella puede realizarse el anhelo humano de libertad en la actividad racional, por tanto, de autonomía del sujeto. Y. La primera parte de la filosofía tiene que procurar la elevación del sujeto pensante, a través de los estadios de la historia, a la plena conciencia filosófica del presente. Los sistemas filosóficos de una época resumen con el sumo grado asequible de universalidad del complejo que está incluido en la estructura del hombre, constituye también la estructura de la época y se extiende desde el conocimiento de la realidad, a través de la valoración y el ideal, hasta el establecimiento de los fines. Por esto la filosofía es más que pensamiento, es el principio de la formación autónoma de la persona y de la sociedad. Su historia hace visible la sucesión de las posiciones de la vida espiritual del hombre. Si al principio cubre la tierra como la capa vegetal una ilimitada multitud y variabilidad de ideas primitivas, del mismo modo en el primer período cultural que nos es accesible triunfa en la filosofía sacerdotal de los pueblos orientales la doctrina de la unidad de Dios y, ligada a ella, una técnica religioso-moral de conducta en la vida. La segunda generación de pueblos, en los estados mediterráneos y en su cultura, ha fundado por vez primera la filosofía de un pensamiento universalmente válido, la ha vinculado a las ciencias y la ha desligado de la religiosidad. Se ha manifestado en tres distintas actitudes de conciencia. En la filosofía griega domina la actitud estético-científica, los conceptos, cosmos orden racional, matemático de la realidad, razón universal, forma. Substanciales, la razón divina es aquí el principio que realiza la unión en el pensar y el hacer entre la racionalidad de las cosas y la razón humana. En el espíritu romano hay que reconocer una nueva acritud del hombre ante el mundo. Ahora el punto de partida de la conceptuación es la actitud de la voluntad en las relaciones de dominio, libertad, derecho y deber. Así se origina el esquema de un imperium supremo, de la limitación de la libertad personal frente a él, la ley como regla de esa limitación, la reducción del sujeto a una cosa sometida a la voluntad. De acuerdo con esto, esta voluntad encontrará el fundamento de su acción no en especulaciones difícilmente accesibles, sino en la Nauseans Comunes aseguradas por el CanSensus Gnum, en la Nalur Disraña así surge el derecho histórico, una concepción jurídica de la misma relación vital religiosa. Una tercera actitud de la vida espiritual se ha desarrollado en las religiones orientales y se elevó luego a filosofía durante la lucha de las religiones en los primeros siglos cristianos. Esta actitud produce los conceptos de providencia, creación o emanación, relación filial del hombre, salvación. Se manifiesta en el traslado del centro de gravedad de la existencia a la trascendencia y la transformación, condicionada por ello, de la realidad en una alegoría divina, en un símbolo de lo suprasensible. Como tres grandes motivos se entrelazan en la sinfonía de una metafísica universal estas tres actitudes filosóficas de la conciencia en la filosofía de los pueblos mediterráneos en decadencia, lo mismo que en la iniciación de la evolución filosófica de los pueblos modernos en la época medieval. Y ciertamente, el motivo de la trascendencia religiosa tiene, por decirlo así, el tono más enérgico. Los pueblos románicos y germánicos entran luego, en la época del Renacimiento o de la Reforma, en el estadio de la mayoría de edad. El tono propio de su constitución psíquica empieza ahora a hacerse visible. Impetuosidad que impulsa hacia adelante sin descanso en el momento sensible, sin satisfacción en la existencia presente, vida como energía, bruscamente instintiva y abrupta, este es el tono propio del espíritu germánico. La conciencia metafísica que existe en él se remonta mucho más profundamente a la naturaleza de la voluntad y al carácter metafísico de la lucha, del sacrificio y la entrega. La sustancia es aquí fuerza, energía. Este espíritu germánico producirá así una nueva sociedad, en la que no se trata de relaciones de dominio, sino de la libertad de actuación de las fuerzas, pero también de la manifestación de la conciencia metafísica en las circunstancias vitales y los sacrificios incluidos en ellas. Creará un arte nuevo, en el cual la forma se rompe por la exteriorización de la energía en expresión y movimiento e incluso la orientación dinámica en la ciencia está influida por ella. La nueva filosofía, que surge ahora, es completamente distinta de la metafísica como ciencia racional. Su supuesto es el mecanismo de la naturaleza, su problema, la relación de ésta con el mundo espiritual, su forma, el término de la autoconciencia y la teoría del conocimiento, la fundamentación de la posibilidad de aprender en las ciencias el mundo objetivo, el establecimiento de una conexión objetiva en esa realidad. En la medida en que la teoría del conocimiento descompone cada vez más conceptos fundamentales de esta idea del mundo, la conexión objetiva de la naturaleza se convierte cada vez más en relaciones de fenómenos naturales en el tiempo y el espacio, de fundamento y consecuencia. Del contexto vital mismo nace la necesidad de extender la idea de aquel al complejo del mundo, incluso de todo lo real. Entonces estaría incluido en este conocimiento más amplio el de la vida, y dado con él como parte suya. Pero esto resulta imposible. De este modo, la labor del pensamiento encierra en sí una contradicción, por tanto, algo trágico. La filosofía crítica ha sido la primera en reconocerlo. Por esto, el desarrollo del conocimiento matemático de la naturaleza ha tenido como consecuencia el aumento de la autonomía del pensamiento, la constitución independiente de las ciencias particulares, la disolución de la objetivación del complejo vital en una metafísica y el retorno de las nuevas formas de filosofía al complejo de la unidad vital misma, ante todo en la teoría del conocimiento. Así se prepara una filosofía de la autognosis o de la vida, cuyo comienzo se muestran por todas partes. El vínculo metafísico del mundo, el cerco en torno a la frente del pensador moderno, se afloja cada vez más, pero al mismo tiempo las investigaciones de las ciencias de la naturaleza penetran cada vez más profundamente en el hombre. La filosofía correría el peligro de perder su misión, si no se hubiese desarrollado lenta, incesantemente, la conciencia histórica, si no se hubieran constituido las ciencias del espíritu, cuya relación con la autoconciencia es muy otra, y no trajera la esperanza de renovación de una acción enérgica de las fuentes peculiares de la filosofía. La fundamentación de la filosofía no es sólo epistemológica, se trata en la filosofía de la elevación del espíritu a su autonomía, ésta se realiza mediante un conocimiento de validez universal, pero también del mismo modo por medio de valoraciones universalmente válidas y reglas de la acción con finalidad. Una fundamentación que comprenda estos diversos dominios, como teoría del conocimiento, lógica y metodología de la aprehensión de lo real y como compendio de las mismas teorías sobre la determinación de valores y acciones con finalidad, puede llamarse conocimiento de sí mismo. El método de esta autognosis es el análisis, que, desde las ciencias hasta la vida política, descompone todos los productos y funciones de la humanidad, para buscar en la conciencia las condiciones de ellos que son ya irreductibles. Este análisis implica siempre un círculo, puesto que se sirve justamente de las operaciones lógicas, cuya validez universal intenta establecer. Presupone la relación del pensamiento con el ser, de la cual se trata, en última instancia, en todo conocimiento. Este círculo afecta a todo el pensamiento humano. Pero en la medida en que éste puede reducirse a la combinación de lo dado en la percepción interna con los procesos de comparar, unir, separar, etc., no rebasamos una orientación objetiva entre los hechos de conciencia. Y esto es lo que ocurre por lo pronto en la esfera de la autognosis. La autognosis supone la validez de las leyes y formas del pensamiento, al servirse de ellas. Sería, pues, un círculo, si esperara poder demostrar así esa validez. Este círculo es inevitable, pero si el análisis prueba que toda forma y toda ley del pensamiento puede derivarse de la combinación de experiencias con funciones elementales, entonces, prescindiendo de una explicación genética, mediante esta reducción lógica, la justificación del logicismo se reduce a la de la experiencia y de las operaciones lógicas elementales, y puede encontrarse, por consiguiente, en éstas. La condición más general bajo la que está todo conocer, valorar, actuar, en general todo complejo producido por la conciencia, es el ámbito de interdependencia que constituye la conciencia de cada cual. Y ésta se nos da, ciertamente, como estructura de la vida psíquica. Todas las conexiones que conocemos están abstraídas de ésta. Pues las impresiones sensoriales no dan por sí la conexión en el objeto. Las operaciones elementales del pensamiento dan igualdad, diferencia, separación, unión con lo contiguo o sucesivo, pero ninguna conexión efectiva. Si el juicio expresa la vinculación del sujeto y el predicado, si en él está, por tanto, el predicado como concepto específicamente distinto del sujeto y se expresa su pertenencia a la existencia dada en el sujeto, ya está contenida aquí una conexión que se ha tomado de la estructura de la vida psíquica misma. Por consiguiente, el intelecto humano, en lo concerniente a su misión suprema, expresar la coherencia de lo real, está ligado a la conexión incluida en la vida de la persona. El conocimiento no puede retroceder más allá de la vida, es decir, no puede establecer ninguna conexión que no esté dada en la propia vida. En la estructura, los procesos y estados particulares están unidos ante todo por la conciencia de mismidad en todos ellos. La mismidad es la más íntima experiencia del hombre acerca de sí, no es identidad. Conciencia del yo es otra expresión de lo que descubrimos en esa mismidad m. Si la reflexión separa la constancia y unidad del yo de la variabilidad y multiplicidad de sus estados y procesos, esto es ya un análisis que rebasa la coherencia vital. La cosa con sus propiedades, la sustancia con sus accidentes, el todo con sus partes inherentes, tiene como supuesto la conciencia de mismidad o la conciencia del yo. La segunda propiedad fundamental de la estructura psíquica es la manera como están ligados en el complejo estructural la percepción y el pensamiento con los impulsos y sentimientos, y estos con las acciones voluntarias W. En este complejo se da primariamente la finalidad como propiedad capital del contexto psíquico. Como una fuerza única, tomada esta palabra sin ninguna sustancialización metafísica, procura finalidad en las manifestaciones de la vida anímica, procura, mediante los procesos de asociación, reproducción y sin resist, por lo pronto sólo accesibles a la descripción y el análisis la articulación estructural y adecuada del complejo psíquico adquirido, que luego condiciona los actos conscientes y hace posible el recuerdo, procura, por último, la articulación creciente de las funciones psíquicas. De este modo es un complejo funcional vivo, dentro de la experiencia misma, en la vida psíquica y el mundo histórico. Una tercera propiedad de la estructura psíquica, que es fundamento de todo conocer, puede denominarse articulación. Consiste en la relación según la cual, sobre la base de las distinciones primarias indicadas de representar, sentir y querer, aparecer, aparecen diferenciaciones cualitativas ulteriores, que van luego acompañadas siempre, sin embargo, de una conciencia de afinidad recíproca. Existe, por tanto, una comunidad entre todas las representaciones de la memoria, e igualmente de todas las impresiones visuales entre sí. Pero estos estados no resultan comparables, porque no se puede establecer ninguna fórmula sobre lo idéntico y lo diferente en ellos, como tampoco sobre la relación del placer sensual con la complacencia estética o la aprobación moral como sentimientos. Todos nuestros conceptos de la aparición de lo distinto e incomparable sobre la base de lo idéntico, de diferenciación y formación de combinaciones superiores, de evolución, incluso de conexión evolutiva universal, se fundan en esas relaciones estructurales. Pero también aquí es irrealizable todo intento de separar conceptualmente lo idéntico como base de la diferenciación. Otro rasgo de la estructura consiste en el modo como las diferencias cualitativas pasan gradualmente de unas a otras y se presentan en formas de unión específicas. Si se toma la sucesión de las notas, constituye un continuo. Aquí se da con toda claridad un continuo en el cual las cualidades varían. Estas diferencias cualitativas tal como constituyen la articulación de la vida psíquica, son positividades irreductibles, que sólo reciben su puesto preciso en la vida psíquica, según su conexión teleológica. Si se reducen las funciones, con Kant o Remke, a la objetividad, el estado y la causalidad, estos son solamente realidades abstractas, tomadas de esas mismas funciones. La causalidad se abstrae del querer, el estado, etc. Si se dice que en la situación total de la percepción predomina la dimensión única del representar, pero que tiene más dimensiones, esto no señala la auténtica estructura que se da aquí, más bien sicbologie. GES. SCBR, volumen. V, página. En la percepción entran los movimientos reales en el proceso representativo y desaparecen, por decirlo así, en él, en cambio, en el proceso volitivo la imagen del objeto es, por así decir, el ojo del deseo, que está dirigido hacia la realidad. Aquí existen diferencias de rasgos estructurales que se expresan de un modo totalmente inadecuado por medio de conceptos como aspectos o predominio. En este complejo de la estructura psíquica se da el pensamiento. Este, no puede retroceder más allá de sus propios supuestos. El contexto en que actúa es su inexorable supuesto. No puede retroceder más allá de su propia realidad. Esta es, como forma interna del pensamiento, síntesis, función unitaria, y esta forma tiene como condición última las conexiones dadas en la estructura, especialmente la relación de la mismidad, de la conciencia del yo, con los muchos estados variables. En otros términos, puede decirse, toda percepción externa tiene como resultado, considerada fisiológicamente, la particularidad, todos los recursos del pensamiento son formales, las categorías con contenido, totalidad, sustancia, causalidad, esencia, la conexión real dada en ellas, que se expresa en el juicio en la forma de inherencia, en la forma intuitiva estética de la totalidad, en la práctica del valor, sólo pueden derivarse del complejo que, como estructura del alma, constituye el. supuesto inexorable, en virtud del cual existe para nosotros la conexión real, distinta de las meras relaciones lógicas, ps. ges. scbr, volumen. v, y ss. Todo intento de retroceder más allá de estos defitos y disolverlos en relaciones, lleva a antinomias inmanentes. Sustancia. Causalidad. El todo. La esencia. La realidad de los estados internos es el punto de partida seguro de todo conocimiento. Percatarse, existir para mí un estado, conciencia de él, es lo mismo, la observación interior sólo es una percepción interna elevada por el interés a la atención, es decir, dotada de una conciencia intensificada. La realidad del curso temporal se hace patente por este carácter de ella, que Kant pasó por alto, el presente se distingue como tiempo lleno del pasado y el futuro, y está comprendido en el cambiar. Derivar un mundo exterior, rebasar el horizonte de la conciencia, es la cuestión que se viene planteando desde Descartes. Sólo es soluble en el sentido de que podemos mostrar que entendemos por un, mismo, y un, otro, como llegamos a la distinción entre nosotros mismos y lo otro, en lo cual consiste en qué sentido hablamos de mundo exterior. No llevan a ello procesos mentales, la experiencia del impedimento de la intención, la presión del mundo exterior, por tanto, la relación de impulso y resistencia, tienen como consecuencia la separación de una vida propia y un mundo externo. Las inducciones que se realizan sobre esta base confirman ese supuesto por la concordancia de sus resultados, el concepto de causalidad sólo nace de esas experiencias. Esos objetos externos son para nosotros signos de una multitud de agentes independientes de nosotros. Entre esos objetos exteriores se distinguen aquellos en los que nos vemos obligados a poner una interioridad, esto se hace mediante el proceso de la reproducción o comprensión. La experiencia interna y la comprensión son dos procesos capitales en que se da el mundo espiritual e histórico. Reproducir es revivir. La comprensión metódica es exégesis o interpretación. La autognosis muestra además, ahora, cómo se fundan en estos datos el conocimiento de la realidad, la valoración y la fijación de fines. El conocimiento de la realidad se eleva a la autognosis en la teoría del conocimiento, la lógica y la metodología. El juicio encierra siempre afirmaciones implícitas o por sí o por su contexto sobre la realidad. El pensamiento discursivo se funda en operaciones lógicas elementales, como comparar, identificar, etc. De ellas se originan por abstracción las categorías formales. Pero ya en el juicio hay algo que excede de las relaciones formales. Las igualdades resultan de estas relaciones formales, pero la forma de juicio en sentido riguroso tiene su origen en la experiencia de la conexión y expresa una coincidencia de un concepto con un sujeto, que se infiere de la proyección de la propia mismidad en el objeto y del hallazgo después de la relación así introducida. El juzgar es afín al entender. Tampoco los demás procesos lógicos pueden concebirse como operaciones aisladas, nunca son sino partes en el proceso del conocimiento, siempre tienen como supuesto la totalidad de este proceso, en cuanto se refiere al conjunto de la realidad perceptible. De aquí se desprenden los supuestos en que se fundan el silogismo y la inducción. Esto explica la relación de toda clasificación y de todo método comparativo con la totalidad. Con esto tenemos la relatividad de toda conceptuación, la exigencia de supuestos absolutos, del espacio absoluto, de un valor absoluto. b. También hay una teoría del conocimiento, lógica y metodología de las determinaciones del valor. E. Sentimiento es la función en que aparecen los valores. c. Igualmente, teoría del conocimiento, lógica y metodología de las normas y acciones con finalidad. d. Consecuencia general. l. En todas estas formas está contenido un pensamiento, y éste aspira en todas ellas a una fijeza determinada por la naturaleza del objeto. Así tenemos un medio para separar lo que es común a todos los procesos de pensamiento, como la condición del logicismo, contenida en la conciencia, en el conocimiento de lo real. Comparar, separar y unir, donde está dada una conexión, ordenar puntos de partida y términos iguales combinar, por tanto, el pensamiento relacionante inferir, etc., prescindir, subrayar, estos son las operaciones lógicas primarias. Tanto las operaciones lógicas primarias como las que proceden de la naturaleza del objeto tienen ya una referencia al conjunto del complejo logrado, en virtud del darse cuenta de ese complejo, etc. Así se hace comprensible mediante este método de comparación la articulación del pensamiento en su estructura genética. También se infiere de esta comparación que el principio de razón suficiente no es una ley del pensamiento e en ley Tung. G.S. C.B.R., volumen. I. Página. En cambio, la ley de la identidad recibe así una formulación general. ¿Qué es filosofía? Que sea filosofía es una cuestión que no puede contestarse según el gusto de cada cual, sino que su función tiene que ser empíricamente descubierta en la historia. Esta historia, claro es, tendrá que ser entendida partiendo de la vitalidad espiritual de que nosotros mismos partimos y en que vivimos filosofía. Dondequiera que se suscitó una síntesis con la pretensión de que fuese válida para todos y que proporcionaba sentido de conjunto a la vida espiritual mediante unificación de tipo intelectivo, hubo filosofía. La índole de ese sentido de conjunto fue diferente, según las circunstancias, y estuvo siempre bajo el imperio de las determinaciones intelectuales de la época, pero, en contraste con la ocupación científica particularizada, se buscó siempre una síntesis o conexión que se extendiese sobre todo el horizonte espiritual del tiempo. Por otra parte, en contraste con la religión, se intentó dar a esa síntesis el carácter de validez general. Por fuerza hay en nuestra conciencia ciertas condiciones que producen con regularidad constante creaciones tales siempre que la situación espiritual lo permite. De otro modo sería incomprensible semejante regularidad. En efecto, la estructura de la vida espiritual lleva a ejercitar conocimiento de la naturaleza, dominio sobre ella, vida económica, derecho, arte y religiosidad. Además reúne estas actuaciones creando su organización externa. La conciencia que engendra todas esas formas no puede menos de descubrir su íntima conexión en tan varia actividad. Y esa conexión abarca todas esas actuaciones de modo tanto más completo cuanto la reflexión haya logrado elevarlas más sobre el horizonte filosófico, y llegará a su plenitud cuando logre abarcar todos los lados de la actividad humana que han dejado su reflejo en alguna ciencia. Mientras el hombre manifiesta su actividad en el conocimiento de la naturaleza, en la valoración de las cosas y en la adopción de finalidades, la filosofía se ocupará de conseguir una unidad espiritual en tan múltiple actuar. Y esto porque sólo así logra la conciencia, activa en esas formas, una impresión vital de autonomía e independencia, y sólo así llega a sentirse contenta de su realidad y poder constructivo. La función que en la economía del espíritu y la sociedad da cima siempre a esta tarea es la filosofía. Su primera nota es, por tanto, el establecimiento de esa síntesis en el espíritu, mediante la cual éste se hace posible con conciencia la unidad de la vida, tiene, pues, como material suyo las ciencias, en cuanto las grandes manifestaciones vitales se han reflejado en ellas. Quiere alcanzar por medio de ellas el conocimiento del complejo vital del espíritu humano en sí y de sus relaciones con la naturaleza. Cuanto se refleja en las ciencias, en el conocimiento de la naturaleza, el derecho, etc., de las creaciones del espíritu, vuelve a ponerlo en conexión con ese complejo vital del que había surgido. Sólo en la medida en que las relaciones del hombre, elevadas a pensamiento científico, retrotraídas a ese complejo vital, permiten producir una unidad en la cual la persona se forma de un modo libre y a la vez cerrado, con una actividad autónoma y espontánea, pertenecen a la filosofía. La otra nota de la filosofía es que en ella se presenta esa síntesis con la pretensión de validez universal. Su nacimiento supone, pues, que la convicción religiosa no satisface ya a las personas más aventajadas. Por eso se encuentran siempre al fondo de la filosofía naciente concepciones simbólicas de los dogmas, interpretaciones alegóricas de los documentos religiosos, de la doctrina de salvación. La filosofía es, por tanto, la plenitud de la autonomía del espíritu humano, y aun cuando de este orgullo por el saber proviene no pocas veces descontento y dolor, sólo en la filosofía logra realizarse con alguna satisfacción el afán humano de ejercitar libremente la razón, en suma, la autonomía del sujeto. Todas las demás notas que se han atribuido a la filosofía, distintas de éstas, que la historia muestra en todas partes, corresponden a las direcciones filosóficas particulares. Así, la amplitud del horizonte a que se extiende la conciencia filosófica de síntesis. La filosofía de cada pueblo y tiempo acentúa una relación vital sobre las demás, parte de ella y a ella subordina el resto. Y siempre es proyectada esa síntesis como si fuese la objetividad misma, hasta que una mayor clarividencia descubre sus junturas y rendijas, forzando a reabsorberla en la subjetividad. La filosofía tiene como primera misión y como su parte preparatoria la elevación de la predisposición filosófica y de la necesidad filosófica que existe en los sujetos, a través de los grados de la historia, a la plena conciencia histórica actual, esta historia es la indispensable propedéutica de la filosofía sistemática. Pues la plena autoconciencia, de la que ningún pensamiento puede hacer abstracción, que, antes bien, sólo puede analizar, es histórica. Ideas primitivas del hombre. Su ilimitada variabilidad, como el tapiz vegetal. Origen de las unidades mayores de ideas de los pueblos. La especulación sacerdotal de los pueblos orientales. Origen del monismo, de la doctrina de la transmigración de las almas, del sistema de los demonios, etc., de las concepciones fundamentales de toda teología, demonios, ángeles, sacrificios, etc. La filosofía india. Filosofía de tos pueblos mediterráneos. Las naciones modernas. A la luz de la historia. Principio de continuidad. El sistema natural en la ciencia teológica. Filosofía del renacimiento. La síntesis objetiva. Reducción de ésta a la autognosis. Regla suprema de la formación de conceptos para esta filosofía. La misión del sistematismo es valiosa para la universalidad del espíritu. Causal. La investigación científica progresa por naturaleza, porque forja hipótesis acerca de las causas que le son accesibles. Aquellas son las posibilidades de fundamentos de explicación, comparables a las de la acción. Por medio de la inducción se trata de afianzar esas hipótesis vía exclusión y isovía. Las condiciones de ellas deciden acerca de la posibilidad de alcanzar el fin, la evidencia. Diferencias totales en los diversos dominios. Como la filosofía tiene como función hacer posible una acción autónoma con conciencia de su finalidad carecen de valor para ella todas las hipótesis que no son capaces de eliminar las demás posibilidades con un alto grado de probabilidad. Por importantes que sean estos medios de progreso en todas las ciencias, la filosofía sólo puede existir porque se une un gran número de tales hipótesis en un todo coherente en sí mismo. Pues el valor de un conjunto semejante es, según el cálculo de probabilidades, etc., y, por tanto, puede, si A tiene una probabilidad. A y B y C. Como, B, etc., la combinación, etc. Por consiguiente, todo sistema semejante de un complejo de saber objetivo es sólo algo posible. La introducción del concepto de satisfacción del ánimo en la elección, en. Lo UTSI, es sólo el reconocimiento encubierto de que hay otro criterio de conexión, que reside precisamente en el complejo vital. La idea de la aproximación a la verdad mediante hipótesis induce a error. O bien estamos entregados al dogma, como complemento de un complejo posible, y entonces no hay autonomía de la persona. O bien hay un saber universalmente válido, que pone al hombre, de cualquier modo que sea, en la situación de la autonomía. Esto último es lo que ocurre, como mostrará el desarrollo completo. El resultado es. Negativo y purgativo, la metafísica es imposible, lo mismo como trascendente que como científica. Con esto queda excluida la reducción de la conciencia a ningún dogmatismo. Para la religiosidad, el análisis histórico comparado comprueba la exclusión de toda teoría de revelación e inspiración, la diferencia de valor cualitativo de las diversas formas, etc., el, del valor del cristiano estriba en el conocimiento de la relación con el complejo vital de que surgió igual a igual la autonomía de la filosofía de la vida. En y el individuo se hace interiormente libre para dejar que actúen sobre él la experiencia de la vida, las ciencias y el mundo histórico. Positivo, la filosofía pertrecha mediante la autognosis y el análisis de todo el complejo de la vida histórica y social para la aprehensión de la vida, la comprensión de la historia y el dominio de la realidad. Comienza en el complejo vital. Autognosis. La fundamentación de la filosofía sistemática es autognosis, esto es, conocimiento de las condiciones de la conciencia, a las que está sometida la elevación del espíritu a su autonomía mediante determinaciones universalmente válidas, por tanto, mediante un conocimiento de validez universal, determinaciones valorativas, válidas universalmente, y reglas de actuación de validez general. Estas condiciones están dadas en el complejo vital, es más, constituyen la última condición, pues en él tienen su unidad todos los hechos condicionantes de la vida. Exposición puramente descriptiva analítica de ese complejo, que no entremezcle absolutamente nada hipotético. Este complejo es lo primero y lo último de toda filosofía en general, y así alcanza en ella una conciencia analítica cada vez más clara. Como complejo de condiciones para un saber universalmente. Válido. Como complejo de la psicología analítica. Como complejo del mundo histórico y social, a el complejo dado. V. Articulación estructural. C. Tesis fundamental, este complejo vital, en su articulación. Estructural, es la condición de todo saber, por detrás de la cual no puede retrocederse. La cultura actual y la filosofía. Lo que quisiera ofrecerles no es una mera filosofía de cátedra. Sólo de la comprensión de la actualidad pueden nacer las palabras filosóficas justas dirigidas a ustedes. Intentemos, pues, comprenderlos. Caracteres fundamentales del presente, que determinan la generación actual e imponen su sello a la filosofía. El carácter más general de nuestro tiempo es su sentido de la realidad y el predominio en el de los intereses por las cosas de acá. Nos atenemos a las palabras de Goethe en el Fausto. El círculo terrestre me es bastante conocido. Es locura mirar hacia arriba. Loco el que dirige hacia allí sus ojos parpadeantes, e imagina semejantes sobre las nubes. Que esté firme y mire aquí en torno suyo. Para el inteligente no es mudo este mundo. Desele que Goethe dijo esto, ese sentido de la realidad se ha elevado constantemente, por el progreso de las ciencias. El planeta en que vivimos se encoge, por decirlo así, bajo nuestros pies. Cada elemento de él ha sido medido, pesado y determinado, según su comportamiento regular por los naturalistas. Inventos asombrosos han acortado y estrechado sus lejanías espaciales. Las plantas y animales del continente entero han sido coleccionados en museos y jardines y clasificados en tratados. Los cráneos de todas las razas humanas están medidos, su cerebro está pesado, están determinadas su J.E. y sus costumbres. Los viajeros estudian la mentalidad J.E. Los pueblos primitivos y las excavaciones nos hacen accesibles los restos de las culturas desaparecidas. El romanticismo con que todavía la generación pasada consideraba la cultura de Grecia o la evolución religiosa de Israel, se ha desvanecido, y observamos que las cosas han sucedido en todas partes de un modo muy natural y humano. En la política, consideran hoy las naciones cada parte del globo terráqueo según todos intereses que tienen en ella, y los persiguen sin miramientos, en la medida en que lo permite el frío conocimiento de la proporción de las fuerzas de las naciones. Una consecuencia particular característica de este sentido de la realidad se manifiesta en los poetas y escritores, el patos idealista ha perdido su eficacia. Nos damos cuenta con más claridad de la limitación en la grandeza histórica y la mezcla en la bebida de la vida. Queremos examinarlo todo a fondo y no dejarnos engañar más. Nuestro sentido de la vida está más próximo al de Voltaire, Didarou o Federico el Grande, en este aspecto, que al de Goethe y Schiller. Sentimos lo problemático de la vida, y toda la literatura y el arte actuales, los cuadros de los grandes pintores realistas franceses, el realismo de nuestra novela y de nuestra escena, corresponden a esta necesidad moderna. El estilo mezclado de Schopenhauer, Mahamsan y Nietzsche influye más enérgicamente que el patos de Fichte y Schiller. Un segundo carácter de nuestra época determina su filosofía. Los métodos de las ciencias naturales han constituido un círculo de saber universalmente válido y han proporcionado al hombre el dominio sobre la Tierra. El programa de Bacon, Saber es poder, la humanidad debe avanzar por el conocimiento causal de la naturaleza hacia el dominio sobre ella, es realizado cada vez más por las ciencias naturales. Son el poder que ha fomentado el progreso en nuestro planeta de modo más indiscutible. Todas las artes de Luis XIV han provocado en la Tierra menos variaciones duraderas que el cálculo matemático, que descubrieron entonces en silencio Leibniz y Newton. Por esto, con la fundación de la ciencia matemática de la naturaleza en el siglo XVII, comienza un nuevo estadio de la humanidad, ningún siglo ha realizado una obra mayor y más difícil que el XVII. La ciencia adquirió una base firme con el desarrollo de la mecánica. Este se realizó mediante la combinación de la matemática con el experimento. La matemática desenvolvía las relaciones de las magnitudes, el experimento mostraba cuáles de estas relaciones se realizan en los movimientos. El ejemplo primero y más sencillo del método son los descubrimientos de Galileo. Así establecía Galileo experimentalmente en qué proporción aumenta continuamente la velocidad del movimiento de un cuerpo que cae, y entre las proporciones sencillas de aumento continuo de la cantidad de movimiento aparecía una como realizada aquí. En la medida en que las alteraciones de la naturaleza podían representarse ahora por movimientos, la nueva ciencia se mostraba capaz de conocer las leyes del curso de la naturaleza. La luz, el calor, la electricidad, el sonido, quedaban sometidos así a las leyes de la ciencia natural matemática. Los movimientos en el espacio celeste aparecían como sujetos a las mismas leyes. Los procesos químicos resultaban accesibles, cada vez en mayor escala, a las determinaciones cuantitativas. Conclusión, así se ha constituido en todos estos dominios una ciencia natural segura y universalmente válida, que ha llegado a ser el modelo de todas las ciencias y mucho más allá de la esfera de la ciencia natural mecánica, también en la de la ciencia biológica, se ha hecho posible el dominio del hombre sobre la naturaleza en virtud de las leyes causales. Cuando en un contexto de la naturaleza las causas de variación son accesibles a nuestra voluntad, podemos provocar intencionadamente, de acuerdo con ésta, los efectos que necesitamos. En otros casos nos es posible al menos una previsión de ellos. De este modo se ha abierto una perspectiva ilimitada de ampliación de nuestro poder sobre la naturaleza. Con esto se enlaza ahora un tercer carácter de la cultura actual. La creencia en ordenaciones inalterables de la sociedad ha desaparecido, estamos en plena transformación de esas organizaciones, según principios racionales. Varios momentos han actuado en esta dirección a lo largo de los últimos siglos, te. Aumentó paulatinamente de país en país la influencia de la industria y del comercio. Así se produjo un desplazamiento de las fuerzas económicas, tuvo luego también como consecuencia una alteración en la posición social de las clases, se abrieron paso nuevas pretensiones políticas de poder. Primero irrumpió la burguesía, luego la clase obrera logró una situación económica mejor y mayor influencia política, y estas exigencias determinan hoy la política interior de los estados. Otro momento estriba en que la conciencia del derecho de la persona individual ha crecido infinitamente, hace impuso por primera vez, en los movimientos religiosos, en las sectas espiritualistas que actuaron en la guerra de los aldeanos, en los movimientos políticos religiosos de los Países Bajos y en el puritanismo inglés. El mismo derecho de la personalidad individual buscó luego en los movimientos filosóficos de la época moderna una fundamentación más firme, Hugo Grocio, Voltaire, Rousseau, Kant, Fichte, señalan los estadios en que se ha impuesto la conciencia de ese derechos. Esta conciencia postula una ordenación correspondiente de la sociedad. Pero ¿dónde hay ahora una base firme para ella? Aquí surge un nuevo momento. Consistió en que los métodos científicos, que se habían mostrado tan fecundos en la investigación de la naturaleza, se aplicaron ahora también a los problemas de la sociedad. Se constituyeron ciencias del espíritu independiente, a en conexión con las ciencias de la naturaleza se ha cultivado desde que es ná y la economía política como teoría de las leyes de la vida económica, el mundo histórico-social, como un cuerpo complejo, se estudia según sus leyes naturales en las relaciones teleológicas particulares que cooperan en él, y así ha nacido el nuevo ideal de transformar la sociedad, fundándose en las leyes naturales de la misma. Finalmente se alteró el sujeto que realiza esta transformación. Los limitados intentos de reforma de los príncipes ilustrados cedieron el puesto cada vez más desde la Revolución Francesa a la voluntad soberana de los pueblos, para darse su ordenación económica, política y social, la libertad de asociación, el poder creciente de la representación popular y la extensión del sufragio universal directo encierran la posibilidad de llevar a la práctica el saber acerca de las leyes de la vida social. Compenetrense ustedes plenamente con este realismo, con este predominio de nuestro interés por el más acá, con ese dominio de la ciencia sobre la vida. Han formado el espíritu del siglo pasado, y por velado que esté el nuevo ante nosotros, esos caracteres seguirán siendo también propios de él. Esta tierra tiene que llegar a ser alguna vez el escenario de una actividad libre, regida por el pensamiento, y ninguna represión impedirá en nada esto. Pero cuando la época presente pregunta dónde está el fin del hacer para la persona individual y el género humano, se muestra la profunda contradicción que la cruza. Esta época actual no está ante el gran enigma del origen de las cosas, del valor de nuestra existencia, del último valor de nuestro hacer en una actitud más inteligente que un griego en las colonias jónicas o itálicas o un árabe en la época de Averroes. Precisamente hoy, envueltos en el rápido progreso de las ciencias, nos encontramos frente a estas cuestiones más perplejos que en cualquier época anterior. Pues, l las ciencias positivas han disuelto cada vez más los supuestos en que se fundaban la creencia religiosa y las convicciones filosóficas de los siglos anteriores. La realidad dada con sus cualidades sensibles aparecía como manifestación de algo desconocido. Justamente la obra máxima de la filosofía en el siglo pasado, el análisis de la conciencia y del conocimiento, ha contribuido del modo más eficaz a esa labor de destrucción. El espacio, el tiempo, la causalidad, incluso la realidad misma de un mundo exterior, fueron sometidos a la duda. La comparación histórica muestra la relatividad de todas las convicciones de la historia. Todas están condicionadas por et clima, la raza, las circunstancias. Con frecuencia han aparecido en la historia épocas en que se ponían en cuestión todos los supuestos firmes acerca del valor de la vida y de los fines de la acción. Una época semejante fue la Ilustración griega, Roma en los primeros tiempos del imperio, la época renacentista. Pero si comparamos estas épocas y la nuestra, e barra inversa escepticismo se ha ido haciendo cada vez más profundo, la anarquía del pensamiento se extiende en nuestro tiempo a cada vez más supuestos de nuestro pensar y actuar. Precisamente nuestra visión de conjunto sobre la Tierra entera nos muestra la relatividad de las respuestas al enigma universal más claramente que la vio ningún periodo anterior, la conciencia histórica comprueba cada vez con mayor claridad la relatividad de cada doctrina metafísica o religiosa que ha aparecido en el curso de los tiempos. Nos parece que en el afán humano de conocer hay algo trágico, una contradicción entre el querer y el poder. De esta disonancia entre la soberanía del pensamiento científico y la perplejidad del espíritu acerca de sí mismo y de su significación en el universo nace ahora el último y más propio carácter en el espíritu de la época presente y en su filosofía. El sombrío orgullo y el pesimismo de un Bayron, Leopardi o Nietzsche tiene como supuesto el dominio del espíritu científico sobre la Tierra. Pero se advierte en ellos al mismo tiempo el vacío de la conciencia, pues todas las normas han sido suprimidas, todo lo firme se ha vuelto vacilante, una libertad ilimitada de opinión, el juego con posibilidades indefinidas dejan al espíritu gozar su soberanía y le dan a la vez el dolor de su vacuidad. Este dolor del vacío, esta conciencia de la anarquía en todas las convicciones más hondas, esta inseguridad acerca de los valores y fines de la vida, provocan los diversos intentos en la poesía y en la literatura para responder a las preguntas por el valor y el fin de nuestra existencia. ¿Cuál es ahora el puesto de la filosofía en esta cultura de la época presente? a. Su misión más inmediata y clara procede de la significación de las ciencias positivas en la actualidad. Estas exigen fundamentación. Pues cada una de ellas incluye supuestos, cuya validez tiene que examinarse. Si se conciben las fuerzas naturales como un sistema de movimientos, estos suponen espacio, tiempo, la realidad de un mundo exterior, y se trata de probar la validez de estos supuestos. Si el pensamiento parte de que es capaz de conocer la realidad externa por sus leyes, también este supuesto tiene que someterse a la comprobación. En estos puntos y otros muchos postulan, por consiguiente, una fundamentación, las ciencias positivas. De esta necesidad nació, después del fracaso de los sistemas metafísicos, la vuelta a Kant. Pero al hacerse patente la insuficiencia de la fundamentación dada por él, surgió el movimiento que domina actualmente la filosofía en todas las universidades. Es menester plantear el problema del saber de un modo tan universal como sea posible, es menester preparar con métodos nuevos y seguros la solución de ese problema. La teoría general de la ciencia es el tema de la filosofía actual, dondequiera que aspira a la seguridad del saber. Hoy vemos universalmente. Otro tema de la filosofía, que le es propuesto por las ciencias particulares, es el establecimiento de la conexión entre ellas. Esta conexión residía primero en la metafísica. Pero si ahora se rechaza la metafísica y solo se reconoce la ciencia empírica, ese tema tiene que encontrar su solución en una enciclopedia, una jerarquía de las ciencias. Esta cuestión intentó resolverla la filosofía positiva. Comte y los 2000 y fueron los primeros representantes de este punto de vista. En Alemania alcanzó su culminación con Mach y Avenarius. La doctrina común de los positivistas es, todo saber humano se funda en la experiencia. Los conceptos son solo los instrumentos para exponer y enlazar experiencias. La ciencia es una representación de la experiencia, que nos hace posible concentrarla y utilizarla. La filosofía es solo el compendio de las ciencias empíricas. Donde terminan las ciencias empíricas comienza lo inescrutable. El positivismo es la filosofía de los investigadores de la naturaleza, todas las cabezas frías, formadas científicamente, lo admiten. Han encontrado en la ampliación del saber un fin de su existencia bien delimitado, de este modo, para ellos está personalmente resuelta la cuestión del valor y el fin de la vida. Fría y resignadamente admiten solo lo inescrutable. ¿Cómo puede ahora lo insatisfactorio de esto? No mediante la metafísica. En otro tiempo fue la reina de las ciencias. Aristoteíes Thomas Hegel. C. La filosofía metafísica profesoral. Filosofía de posibilidades, deseabilidades, etc. El mismo principio de una autoridad ciega indemostrable se abre paso dentro de la ortodoxia protestante, incluso se extiende a la teología de Ritzl. Aquí se utiliza el espíritu escéptico de nuestra época para justificar la caída en la positividad particular de la religión luterana. Pero después de que se ha derrumbado todo el fundamento histórico de semejante creencia, la fe en las verdades eclesiásticas, que no tiene ningún punto de contacto con la reflexión acerca de los ideales del hombre, fluctúan completamente en el vacío. En esta situación del espíritu actual, en la que el escepticismo lo invade todo, está en todas partes en el fondo de cada orientación con vitalidad, la filosofía metafísica de las cátedras ha llegado a una existencia espectral. Lo que necesitamos es la elevación del complejo de aspiraciones humanas a una conciencia clara y bien fundada. En cambio, las posibilidades vacías de concepciones metafísicas se muestran ya por la anarquía en que se hace la guerra como una sabiduría pedantesca e ineficaz. Esos cuantos brillantes pueden arrebatar a los jóvenes, pero yo les auguro a ustedes, ante la seriedad y el trabajo de su vida posterior, se deshacen. Entonces, precisamente, sólo queda del entusiasmo filosófico de sus años universitarios el soñoliento despertar de una embriaguez filosófica. ¡Qué estrépito vacío y qué disputas metafísicas! Es como al final de la Edad Media, cuando en todas las cátedras se enseñaba la escolástica, pero la combatían victoriosamente los humanistas del mundo. Así actúan hoy Carlyle, Schopenhauer, Nietzsche, Ricardo Wagner, Tolstoy, Meitarlinck. Cuando las posibilidades de la metafísica desde una base dada se agotan, la solución del enigma de la vida parece perderse en una forma nebulosa. Se está al final del pensamiento metafísico bajo las condiciones dadas y se cree estar al término de la filosofía científica misma. Entonces nace la filosofía de la vida. Y a cada nueva aparición se desprende de más elementos metafísicos y se desarrolla de un modo más libre e independiente. En la última generación ha vuelto a alcanzar un poder predominante. Schopenhauer, Ricardo Wagner, Nietzsche, Tolstoy, Raskin y Meitarlinck se relevaban en su influencia sobre la juventud. Su influjo estaba robustecido por su conexión natural con la poesía, pues también los problemas de la poesía son problemas vitales. Su procedimiento ha llegado a ser el de una experiencia metódica de la vida, que rechaza formalmente todos los supuestos sistemáticos. Es una inducción metódica, que se refiere a los procesos de la vida humana y trata de inferir de ellos nuevos rasgos esenciales de la vida. La fuerza de esta filosofía de la vida consiste en que su referencia directa a la vida, sin prejuicios metafísicos, intensifica toda capacidad de visión y de exposición artística en esos pensadores. Viven en un ejercicio constante para descubrir esos rasgos. Del mismo modo que el pensador escolástico desarrolla la capacidad de abarcar de una ojeada larga series de raciocinios, o el inductivo la aptitud de ver juntos muchos casos, se crea en ellos la facultad de describir los misteriosos procesos en que el alma persigue la felicidad, las relaciones reales entre lo que afanosamente se manifiesta en nosotros desde la obscuridad de la vida instintiva, lo que se presenta desde fuera como valor eficaz, lo que en el recuerdo, el pensamiento, la fantasía. Influye en los procesos que se originan así. De este modo, esos escritores ocupan un dominio que en la filosofía desarrollada técnicamente ha quedado siempre vacante. Desde este punto de vista, he señalado yo como un tema que aún no está incorporado al cultivo técnico de la psicología, la psicología realista, aún antes de ese desarrollo moderno de la filosofía de la vida. Tendría su puesto dentro de la psicología descriptiva después de la psicología de la estructura y antes de la psicología individual. De una ciencia semejante se distingue la filosofía de la vida de las personas mencionadas por la pretensión de querer expresar, de un modo definitivo, aquello que actúa oculto en nosotros, lo que aparece desde fuera como valor eficaz, el valor supremo, el fin de la vida, el camino de la felicidad misma, en lugar de las relaciones particulares entre los caracteres que actúan ocultamente en nosotros, que en ocasiones se hacen visibles, y lo que actúa desde fuera, en lugar de las posibilidades particulares de los caminos de la vida. Si llamamos significación de la vida o sentido de la misma al complejo causal en que se producen los valores vitales, o a las relaciones de nuestra mismidad ansiosa de satisfacción con el mundo exterior, esos escritores se atreven a querer expresar definitivamente ese sentido o esa significación. Así se convierten en colegas de los metafísicos. En su esfera más limitada tienen la misma pretensión que éstos. También quieren captar algo último e incondicionado. Y tampoco sus medios son suficientes para ello. Pues la única prueba segura de las relaciones que buscan reside en los raros momentos de tales relaciones de lo oculto en nosotros y de lo que influye en nosotros que se hacen visibles en puntos aislados de nuestra vida, puntos claros aislados, que lanzan un fugaz resplandor sobre un ancho río oscuro, cuyas profundidades son insondables. Cada uno de ellos habla sólo de sí mismo. Lo que ve fuera de sí mismo acerca de la vida, lo interpreta según él. Justamente de esta intención, que es afín a la tendencia de los metafísicos, procede un error característico de esta filosofía de la vida. Es verdadera, dentro de ciertos límites, en lo que descubre dentro de la propia individualidad, pero resulta completamente falsa cuando toma su rincón por el mundo. Los errores que Bacon deriva de la caverna de la individualidad son funestos para ella. Desconocen la circunstancialidad histórica, geográfica, personal. La historia es su refutación. Schopenhauer se libraba de su indómita mismidad, atormentada por sentimientos angustiosos, en la actitud contemplativa. Carlyle se remitía al querer heroico como valor supremo en el sentido de las grandes personalidades religiosas. Tolstoy repite el salto de la barbarie a la abnegación. El problema de Meitarling es la vida. Parte de la filosofía estoica de la vida, e intentó, como ella, unir el panteísmo con una elevada conciencia del propio yo. Precisamente con la conciencia de nuestra relación con lo infinito e indivisible se desarrolla, según él, la personalidad espiritual, pues ésta, en su tundo inconsciente, está ligada a esa vida universal y sólo puede llegar a estar segura de su valor entendiéndolo como manifestación de lo divino inescrutable. De aquí infiere en el tesoro de las humildes su ideal de un arte nuevo, que hace centro del drama las calladas e imperceptibles relaciones del alma sencilla con lo invisible y la formación de la personalidad que así se realiza en ellas, en contraste con la representación de las terribles pasiones anormales en el drama de Shakespeare. Igualmente se deriva de ahí para él el ideal de una vitalidad espiritual que cede a las más sutiles relaciones del fondo del alma con los influjos de lo invisible. En la sabiduría y el destino deriva de aquí un método para hacer útil toda vivencia para la formación de la personalidad. Precisamente es ahora para él el concepto fundamental la unión estoica de la intensificación de nuestra independencia con la sumisión a las potencias de la vida, en virtud de la coincidencia de nuestro ser con las cosas tales como son, en virtud, por tanto, del establecimiento de una armonía entre el mundo y nosotros mismos. Al hacerse más fuerte y vivo el fondo inaccesible de nuestra vida espiritual, al desplegarse en él la verdad y la justicia, entra en una relación armónica con el destino externo. El último libro, El templo sepultado, desarrolla más ampliamente, desde este punto de partida, como la práctica de la justicia origina en nosotros sentimientos de felicidad, que en cierta medida nos hacen independientes del mundo exterior. Pero aquí acontece ahora el giro decisivo hacia la unilateralidad paradójica, de la que no se ha librado ninguno de los filósofos de la vida de nuestro tiempo. Ahora oímos hablar de un yo intemporal e invisible. Filosofía de la filosofía. Introducción. La historia del género humano, tal como se extiende empíricamente en el tiempo y en el espacio, es un tejido en el que se entrelazan innumerables hilos, actividades de la índole más diversas se encadenan entre sí, variaciones de grandes formas de vida, amplios movimientos, personalidades, finalmente, el destino o el azar. Perseguimos las causalidades, en las personalidades encontramos una energía de tipo peculiar, justamente las grandes personalidades heroicas se sienten libres en la autonomía de su acción. Nada más insensato que querer buscar leyes o siquiera uniformidades en esa extensión empírica de la historia. Así como tenemos que analizar la naturaleza para descubrir la regularidad incluida en ella de las llamadas leyes naturales, del mismo modo el complejo histórico tiene que ser descompuesto en las conexiones finales que se entretejen en él. Sólo en estos encontramos sistemas en los que se da una evolución y que muestran regularidades afines a las leyes constitutivas de la naturaleza orgánica. He expuesto más en detalle estos principios en la introducción a las ciencias del espíritu. Quisiera ahora intentar penetrar, en el ámbito de la historia de la filosofía, en aquello que puede, llamarse evolución, leyes de formación. La evolución de la historiografía nos muestra primero una historia pragmática en forma artística, como la ha cultivado con la máxima perfección Tucídides. Pero la evolución en que la historiografía ha progresado consiste en que las regularidades que se fueron conociendo poco a poco en los dominios particulares dan a esta historia pragmática, por decirlo así, su trasfondo más profundo. La psicología de la época añade su intimidad, las ideas prácticas de la misma le dan la energía con que las vivencias del pasado se ponen en relación con la vida del historiógrafo mismo. Toda la tuerza de la exposición literaria se tunda en cómo están presentes esos momentos en la historiografía, pues sólo de la energía interna, de la potencia vital del hombre, de los movimientos vitales que se dan en ella, procede el arte del historiador, pues toda fantasía recibe su fuerza únicamente de esos movimientos vitales, de la potencia afectiva. Todo lo que en el historiógrafo se añade como trasfondo más profundo al conocimiento empírico crítico metódico de las conexiones causales, está condicionado por la época, depende de su horizonte. Expresa ciertamente un aspecto de la realidad, pero unilateralmente. No hay en ello objetividad. Sólo en la psicología de los hombres, en el estudio de las grandes conexiones y de las organizaciones en el Estado y en las demás formas de vida colectiva, puede comprenderse objetivamente la evolución, la ley de formación, la regularidad. Entre la exposición pragmática, que no conoce más que las relaciones causales expresadas en el entrelazamiento empírico, y que es el fundamento de toda historia, y la genialidad que quisiera aprender el valor, la evolución, la significación, la ley de este tejido, está, como único medio de conocimiento objetivo que trascienda del pragmatismo, el análisis de las conexiones finales y de las formas de organización. De esto resulta que el análisis que aquí se intenta puede tener valor no sólo para la estera de la filosofía como tal, sino también para la intelección de la historia universal desde este punto de vista. Lo que el individuo aporta a ello nunca será más que una contribución, un sillar para el edificio. Sólo los fantásticos sueñan con nuevas fundamentaciones de la ciencia filosófica. Ésta se desarrolla lenta, paulatinamente, se profundiza mediante muchos trabajos particulares, el fin mismo es infinito. Sólo en este modestísimo sentido quisiera ser también lo que sigue una contribución al inmenso conjunto de la ciencia histórica que se está haciendo. Y. Todo el que ingresa en el movimiento filosófico está condicionado por lo que había antes que él y lo que se piensa junto a él. Ve consecuencias, se opone a ellas, las enlaza, es una rama de un árbol en crecimiento vivo. Es necesario conocer su dependencia, existe porque antes que él hubo otros pensadores. Pero, sin embargo, lo esencial es esto, todos tienen delante el mismo mundo único, la realidad, que se manifiesta en la conciencia. El sol de Homero sigue luciendo siempre. Platón veía la misma realidad que tales. De aquí se infiere que la unidad de todas las filosofías está fundada en última instancia en la mismidad del mundo exterior e interior. Este determina que vuelvan siempre a verse las mismas relaciones fundamentales. Deja que el espíritu humano lo piense, siempre nuevo, pero siempre el mismo. Platón, Spinoza, Hegel encierran grandísimas diferencias, pero si se los pudiera comparar con pensadores que tuviesen ante ellos una realidad completamente distinta, o siquiera la realidad de otro astro, no sorprendería la extraordinaria proximidad de su idea del mundo. Si se quiere conocer, por tanto, la ley de la multiplicidad de los sistemas en su coexistencia y sucesión, hay que partir ante todo de lo que da a conocer el mismo mundo. Esto los enlaza a todos. Hay que partir de lo que les es común, en qué han de coincidir todos, es la pregunta primera y más inmediata para el que investiga la regularidad de esta rama de la historia. La diversidad de la forma es sólo lo segundo, y además tiene que poder comprenderse por la relación del mismo genio filosófico con la misma realidad. Y como el mundo es uno y el mismo, va sea visto por los filósofos del Vedania o por Conte, del misino modo también la naturaleza del genio filosófico es la misma en toda la multiplicidad de su manifestación en los rasgos que precisamente están determinados por la disposición filosófica. ¿Qué es la filosofía? No se la puede determinar ni por el objeto ni por el método. Los que le asignan como su dominio particular la teoría del conocimiento o la investigación psicológica a la conexión enciclopédica de las ciencias, sólo determinan lo que en una época dada parece desde cierto punto de vista un objeto de la filosofía, que le queda reservado después de tantos procesos de diferenciación. Es lo que se ha salvado todavía de un imperio en otro tiempo grande. Hay que preguntar a la historia qué es la filosofía. Muestra la variación en el objeto, las diferencias en el método, sólo la función de la filosofía en la sociedad humana y en su cultura es lo que se conserva en esa mudanza. El enigma de la existencia mira al hombre en todos los tiempos con el mismo rostro misterioso, cuyos rasgos percibimos bien, y tenemos que adivinar el alma que está detrás. Siempre está ligado originariamente con este enigma el de este mundo mismo y la cuestión de por qué estoy en él, cuál será mi fin en él. ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Qué seré? Esta es la más universal de todas las cuestiones y la que más me interesa. Buscan de un modo común a esta cuestión el genio poético, el profeta y el pensador. Este se distingue porque busca la respuesta a esa interrogante en un conocimiento universalmente válido. En este carácter coincide el trabajo filosófico con el del investigador particular. Y sólo se distingue de éste, justamente, en que tiene siempre delante el enigma de la vida, su mirada está siempre dirigida a ese conjunto, enlazado en sí mismo y misterioso. Este es el mismo en todos los estadios de la filosofía. El escéptico es científico, porque pide validez universal al. Conocimiento, es filosófico, porque desespera de la solución de ese enigma con los recursos de la ciencia universalmente válida. El nervio de su sentido de la vida y de su dialéctica radica precisamente en esa actitud. El positivista es filósofo porque desliga las cuestiones solubles del complejo de esa unidad sin respuesta, de lo grande, desconocido, y porque sustituye lo inescrutable por un complejo de ciencias cuyos fundamentos establece con seguridad, delimita frente a lo oscuro, que escapa a toda respuesta, descubre las razones que residen en la naturaleza del conocimiento y en las antinomias del conocimiento absoluto. De esta función originaria y permanente de la filosofía resultan otras notas esenciales y constantes de ella. Es menester ponerlas en claro para ver históricamente qué es el espíritu filosófico, para no ver filosofía sólo en los grandes sistemas, perseguirla hasta donde se pierde en los amplios dominios de las ciencias, de la literatura o de la especulación teológica. Históricamente, el espíritu filosófico es un poder universal, que no está vinculado solamente a los grandes sistemas filosóficos. Todos los tipos de realidad, de valores o ideales, son momentos que están incluidos en la conciencia filosófica. Lo que en ellos aparece desordenado o en lucha hostil en el interior de una época o en el corazón de un hombre debe elevarse a una síntesis unitaria, lo oscuro debe explicarse, lo que existe de un modo brusco e inmediato, una cosa junto a otra, debe ser interpretado y puesto en conexión. Así es menester la elevación de toda clase de sentimientos, afanes y creencias a la conciencia. Debe producirse, por decirlo así, una autoconciencia unitaria del espíritu y de todo su contenido. K.L. espíritu filosófico no deja ningún impulso, ningún sentimiento de valor en su inmediatez. No deja ningún saber ni precepto en el aislamiento. Para cada vigencia pregunta por su justificación, para cada precepto y cada saber busca la conexión universalmente válida. En esta reside siempre el principal fundamento de que el conocimiento de lo real se ponga en relación con el ideal de la acción. Pues precisamente esa relación, esa referencia de la realidad, el valor y el ideal, está implicada en el enigma de la vida como tal, de aquí resultan las notas del espíritu filosófico, que están realizadas ante todo, ciertamente, en los grandes sistemas filosóficos, pero se difunden desde ellos por todas partes. La primera de ellas es el conocimiento de sí mismo, la reflexión. En Heráclito encontramos por primera vez la conciencia de esta propiedad fundamental. Una atención a lo que nos rodea siempre, a lo cotidiano, como dice Platón, una admiración de lo que el hombre medio acepta, como indica Spinoza, una reflexión acerca de las relaciones capitales de la totalidad de lo real, que pueden aprenderse en cada parte de ella. Esta reflexión del espíritu, que eleva la creación poeta, el entusiasmo profético, la técnica del estadista, a una conciencia intensificada, coherente, reflexiva, se realiza por vez primera en la escuela socrática. La segunda nota del espíritu filosófico es la elevación del conocimiento o precepto aislado a una conexión que tiende a enlazar todo lo enlazable y no descansa hasta que se ha logrado la unidad. Este carácter filosófico reúne por lo pronto todo lo que es cognoscible en un complejo, sólo poco a poco se desprenden las ciencias particulares, todavía hoy este proceso está en curso paulatinamente, pero queda en ellas como impulso filosófico la tendencia a su conexión, aquel concepto de una enciclopedia de las ciencias filosóficas que une entre sí a Bacon, Hobbes, de Allenbert, Conte. Donde quiera que un investigador cultiva su campo con la conciencia de esa conexión, está presente el espíritu filosófico. Donde no se respetan los límites de las ciencias especiales y se buscan enlaces. Donde la generalización rebasa los límites de la especialidad. Así pudo ser el siglo XVIII, que es tan pobre en grandes sistemas filosóficos, no obstante, al mismo tiempo, el más filosófico de todos los siglos. Una tercera nota resulta de la tendencia a la validez universal dentro del complejo. Esta tendencia sólo se satisface en la orientación hacia los últimos fundamentos justificativos del conocer. Una vez más es en Platón donde este carácter alcanza plena conciencia. En aquel profundo pasaje de su obra sobre la República explica como grado supremo del conocimiento la comprensión de los principios, religiosos, mediante los cuales los supuestos de las ciencias particulares reciben una fundamentación, más allá de la cual no hay más cuestiones. Y del mismo modo que el sistema filosófico hunde sus raíces en lo profundo, crece hacia lo alto, con flor y fruto, en la deducción del valor de la vida, de los ideales vitales y de las relaciones de finalidad. Esta es la tercera nota del espíritu filosófico. Está presente este donde quiera que se reúne todo lo asequible, para que el viviente se oriente en la vida, el que quiere esté seguro de sus fines, y en el conflicto de los ideales y los bienes de la vida, que lo asedian, alcance una decisión y una seguridad. Con una energía única ha recorrido el espíritu griego este rumbo hacia la elevación de la existencia moral en la filosofía, después de haber perdido su vigencia las respuestas del mito, de los sacerdotes de los misterios y de los oráculos a pregunta por el valor de la existencia, y de haber desaparecido la satisfacción en la vida para el Estado, según la mora, y el derecho de los antepasados. 2. Función y estructura de la filosofía. Todo esto son, por decirlo así, energías que proceden del espíritu filosófico. Determinan y alteran la cultura en cada una de sus fibras, unas veces actúan desde un gran sistema filosófico central, actúan en cualquier forma sobre todo el que necesita entrar en cuentas consigo o ver su naturaleza a una luz universal, de un modo determinante y atractivo, o por el contraste, así estaba presente Leibniz, en la generación siguiente, en todo intento de este tipo. O bien se desata por la filosofía un espíritu general de discusión, crítica y raciocinio, se difunde por todas partes en la atmósfera de la época, incluso donde se le hace oposición, así actuaba el espíritu filosófico en la Ilustración francesa del siglo XVIII. Este erecto de la filosofía resulta más claro si se la considera en relación con la cultura de una época, de un ámbito geográfico, del género humano, por último. En el espíritu filosófico se realiza un proceso. Donde aparece, altera, por decirlo así, el tejido histórico de la vida espiritual, que antes existía, véase Grecia antes de su ilustración filosófica en la época de los sofistas, y luego después de ella, toda la textura espiritual está alterada. Tómese el francés culto antes del racionalismo de la escuela cartesiana y después. Cada raciocinio tiene una forma distinta. La misma lengua es determinada por el espíritu lógico, el estilo es otro. La filosofía, por tanto, no se reduce a ninguna respuesta determinada a la cuestión del enigma de la vida, es ese preguntar y responder en general, sólo es difa e inaval por la función que ejerce dentro de la sociedad y de su cultura. El concepto de tal función supone que los efectos psíquicos de la misma que acabamos de describir, la energía vital que ejercita en el cuerpo de la sociedad, es en algún sentido un factor valioso en la economía de este cuerpo. Un valor social, un valor cultural. Se manifiesta en la filosofía, si se le atribuye una función en el cuerpo de la sociedad. Esto hay que fundamentarlo luego. Y tiene relación con esto el que pertenezca al sistema filosófico una estructura, en virtud de la cual ejerce esa función. Así como ésta, cuando se despliega en todo su poder, se esplaya, por decirlo así, en su desarrollo completo, produce, para su plena eficacia, con validez universal, una intuición de lo que existe como una totalidad, pero hace remontar los fundamentos justificativos de ella hasta las primeras premisas, en las que no se encuentra ya nada demostrable, y extiende las consecuencias en el mundo y la vida como norma para toda clase de acción, como ideal y máxima de vida. Una vegetación tan vigorosa como la que encontramos por primera vez en Platón, del mismo modo se la tiene que poder comprender en esa estructura suya en virtud de la relación del genio filosófico con el mundo, por la función que éste ejerce en la cultura. Y en verdad no sólo se podrá mostrar esa estructura en los grandes sistemas, se la podrá hallar en forma elemental dondequiera que actúe el espíritu filosófico. De estas notas o caracteres de la filosofía resulta la tarea de mostrar también concretamente en la historia ese concepto histórico de ella, según el cual es una función. En virtud de este concepto se la reconoce como una fuerza, que actúa entre otras fuerzas en la vida histórica. Pierde, por decirlo así, la falsa objetividad que tiene como la síntesis empírica de tantos y tantos sistemas filosóficos que se han sucedido en el curso de la historia. La variabilidad de esa función dentro de la sociedad y de su cultura constituye luego el primer problema del método comparativo en su aplicación a la historia de la filosofía. No se pueden reducir a formas fijas las diferencias según las cuales cooperan los momentos de la función filosófica en las diversas épocas y los ámbitos geográficos. En la filosofía griega del siglo vi predominan la generalización y el resumen, en el poderoso entendimiento de Aristóteles alcanza una exposición definitiva, el espíritu arquitectónico que reside en ambos momentos y se compone de ellos, produce en Aristóteles la máxima creación sistemática del mundo antiguo. La estructura del sistema filosófico se presenta como una gran objetividad que resiste al análisis y puede estudiarse, como un cuerpo vivo, en la cooperación de sus partes. Por tanto, aquí es especialmente instructivo el método de la comparación. Primera ley. Por tres veces vemos a la filosofía desarrollarse como un sistema estructurado perfecto, desde formas elementales. Se extiende, se articula, no descansa hasta que ha llevado sus diversas partes a la máxima precisión y eficacia. Es sobre todo instructivo el proceso en que se desarrolla por vez primera desde Tales hasta Demócrito y Platón. Pues esta evolución se realiza según la ley que le es inherente, sin influencia externa de ningún sistema acabado. Se hace por primera vez, y la ley interna según la cual se desarrolla, actúa con necesidad inmanente. Su condición inmediata reside en las operaciones científicas que someten los hechos a generalización, y por tanto establecen uniformidades. Estas tienen que descubrirse primero en el individuo. El pensamiento científico tiene que haberse aplicado a muchos puntos particulares, antes de que resulte posible una relación del entendimiento con el enigma del mundo. Pero nuestras experiencias dentro de la naturaleza llevan desde el principio al hallazgo de uniformidades, mientras que los hechos espirituales se entienden primariamente según que en ellos sigue predominando la individualidad. La naturaleza es, pues, el primer objeto del conocimiento. Las regularidades que el hombre observa en su contorno se generalizan, se encuentra que las regularidades están sometidas a leyes matemáticas. Pero el progreso desde esto hacia la solución del enigma universal tampoco se realiza en Grecia de un modo espontáneo y sin supuestos. Existe la explicación mítico-religiosa del mundo, y determina la empresa de encontrar la causa de la organización efectiva del mundo como totalidad en un principio unitario. Influye al mismo tiempo para hallar en ese fundamento de las cosas fuerzas de valor religioso. Tales, Anaximandro, los pitagóricos, Genófanes, Parménides, Heráclito, Empédocles, todos coinciden en esto. Así tenemos como ley de la evolución que el valor religioso en el fundamento de las cosas y el ideal de purificación o expiación o de hermosura mundana de la vida entran en íntima relación entre sí. La necesidad inmanente de evolución es fomentada así desde fuera por toda la atmósfera del siglo VI. Completamente distinto de este es el proceso en que surge la sistemática de la Edad Media. Se da un sistema religioso, el ejemplo de los más antiguos filosóficos no es aplicable directamente, y sin embargo es el modelo. La labor elemental en la superación dialéctica de los problemas particulares está en una relación inmanente con la estructura dogmática existente, que debe convertir la reflexión en filosofía. Y a su vez es distinto de este el nuevo comienzo filosófico del Renacimiento, el modo de formarse desde él los grandes sistemas. El punto de partida y la norma es aquí una nueva concepción de la vida del hombre. Es completamente igual que al comienzo del mundo cristiano, también se da la semejanza de que se encuentran los materiales del pasado, se transforman en su comprensión y en su estudio según esa concepción de la vida. El neoplatonismo de la Academia Florentina es algo completamente distinto del de Plotino. La estructura que determina la construcción no es, pues, un dogma, sino el desarrollo de la ciencia moderna de Copérnico a Galileo y de aquí a Newton y Leibniz. El puesto de cada pensador está determinado ante todo por su relación con esa evolución. Segunda ley. Una segunda ley, que condiciona la diversidad de estructura de los sistemas, se funda en la relación del genio filosófico con el mismo enigma de la vida. La pluralidad que está contenida en el conjunto de la realidad tiene como consecuencia un comportamiento distinto de la reflexión filosófica. La primera audaz concepción de la totalidad varía al subrayarse de un modo unilateral los momentos particulares, después de lo cual se realiza de nuevo la reunión de esas divergencias en una unidad. Cuando ésta se logra, surgen los grandes sistemas centrales, como el de Platón, el de Santo Tomás de Aquino o el de Leibniz. Pero todo este proceso va acompañado por una incesante dialéctica, que persigue en sentido negativo las dificultades que surgen en el círculo de problemas de la época, al afirmarse los momentos particulares unos frente a otros. Por consiguiente, un periodo de la filosofía consiste siempre en un círculo determinado de supuestos, condicionado históricamente, de posibilidades inherentes a ellos, de problemas en ellos implicados. Toda producción de ese periodo está determinada por la dialéctica interna que recorre las posibilidades desde los supuestos. El método comparativo tiene, pues, un amplio objeto en estos periodos. Los supuestos de la época cartesiana en las meditaciones de Descartes, etc. 3. Siempre que apareció la filosofía en la India, en la China, en Grecia, tenía ante ella una religiosidad, junto a ella un desarrollo de la poesía, se aventuraba juntamente con ellas en el enigma de la vida. Pero su carácter distintivo era que se esforzaba por resolverlo mediante un pensamiento de validez universal. Y como ellas, derivaba del complejo del mundo los ideales que deben guiar al hombre y a la sociedad, y también aquí, a diferencia de aquellas, de un modo universalmente válido. Su momento de validez universal tenía que dar conciencia del problema de la fundamentación del saber, la conciencia que así originada de lo que es percepción, experiencia, ciencia, valoración, estimación, tenía que producir poco a poco una ciencia fundamental de índole lógico-epistemológica. A la unidad del mundo en nuestra conciencia correspondía primero una ciencia total. Cuando ésta se dividió, la organización de las ciencias tuvo que convertirse en el otro tema de la filosofía. De la ciencia fundamental tuvo que derivarse la conexión de las ciencias. Si se considera ahora la evolución de la filosofía en su histeria, ésta transcurrió primero en el afán, implicado en la duplicidad de la misión de la filosofía, de resolver desde la ciencia fundamental y con ayuda de las ciencias particulares el enigma del universo y determinar los ideales de la vida. Esto sucedía en la lucha de diversas ideologías, que resultan regularmente de la relación de los hombres con los distintos aspectos del complejo universal. En este proceso progresaba constantemente la actitud de conciencia crítica ante ese tema. Siempre alternaba la doctrina escéptica de la insolubilidad del enigma del mundo, que nacía de una conciencia crítica aguzada, con nuevos intentos, que se fundaban en la inextinguible necesidad de tomar posición, independientemente de la autoridad externa, frente al complejo del mundo y a la misión del hombre en él. Entre el escepticismo, que negaba el conocimiento, y las fórmulas metafísicas de las concepciones del mundo transcurrió la evolución entera hasta el siglo XVII. La fundamentación de la matemática superior, de las ciencias matemáticas de la naturaleza y de la crítica y la hermenéutica histórica alteró toda la estructura de la filosofía. Las ciencias, que tienen la confirmación constante de las leyes causales halladas por ella en la predicción de los procesos determinados por éstas, llevan en sí mismas la garantía de la evidencia. La crítica histórica, que sustituye el contexto tradicional por uno determinado intelectualmente por la crítica e interpretación de las fuentes, y en cada nuevo testimonio adquiere una nueva confirmación de esa conexión, logra a sí mismo una garantía objetiva de coherencia histórica. El problema del saber recibe, pues, la materia próxima para los principios lógicos y epistemológicos en la conciencia lógico-epistemológica que esas ciencias tienen de sí mismas. Tienen su puesto entre la ciencia fundamental y las teorías metafísicas. La ciencia fundamental tiene que resolver estas cuestiones, cómo es posible la ciencia empírica existente o cuáles son las condiciones para estas ciencias en la naturaleza de la percepción, la experiencia y la formación de ideas en el hombre. Y luego está otra, es posible una fundamentación superior, universalmente válida, de una concepción del mundo que resuelva el enigma universal y determine el ideal de la vida. Hubo un proceso natural, en el cual la filosofía llegó a esa claridad. Sólo poco a poco se desligaron las ciencias experimentales de su vinculación a supuestos metafísicos, especialmente de índole teleológica, en D. Allenbert, Hume y Kant. Al mismo tiempo se realizó esta separación en los grandes investigadores de la naturaleza. La ciencia fundamental dio a conocer las condiciones de las ciencias empíricas mediante el análisis del espíritu humano. Fundó la conexión de estas ciencias y explicó los motivos de decisión acerca de qué conclusiones pueden obtenerse más allá de ellas en la esfera de la metafísica. Primero se estableció la subjetividad de la percepción sensible, luego se estudió el origen y la justificación de las categorías mediante las cuales se construyen las percepciones. Luego se mostró la influencia de estas categorías en el campo de nuestras percepciones, se determinó el elemento intelectual que penetra el percibir y el experimentar. Y así se originó el conocimiento definitivo de la filosofía trascendental, nuestra conciencia está en un sistema de relaciones, en un orden conforme a leyes respecto a las experiencias y percepciones, que son determinadas por ellas. Nuestro pensamiento objetivo, que expresa ese orden conforme a leyes, es la expresión simbólica de un orden objetivo, que se nos representa en el juego de las impresiones que no nos afectan, y que nuestro pensamiento, según las leyes, produce de ellas mismas. Tengo que subrayar que también Fichte y Schilling en su primera época sólo negaban la cosa en sí de Kant, pero no esta relación del mundo objetivo contenido en la conciencia con un obstáculo, en suma, con una condición independiente de él. La oscuridad estaba ahora en la relación entre el complejo objetivo formado en la percepción, la experiencia y el pensamiento según la ley de la conciencia, el cual se funda en el saber empírico, y la necesidad metafísica que impulsa a trascender esos límites. Esta necesidad metafísica se funda en que somos más que un sistema de conciencia que forma experiencia según sus leyes y organiza la vida en función de ellas. De este modo se imponía en Kant como conciencia moral, en Herbert como un sistema de valores ideales que se presentan con validez incondicionada, en Schilling y Hegel como una conexión llena de sentido, que une todas las partes del mundo en el absoluto. Y al concurrir en los diversos filósofos el orden regular fundado en la experiencia, que se expresa en el pensamiento objetivo, con aquellas ideas supremas que proceden de la totalidad de nuestro ser, se originaba la estructura peculiar de esos sistemas. Concilian los dos grupos de ideas, uno de los cuales está orientado hacia validez universal, fundado en la experiencia, y el otro está bajo el irresistible poder de la necesidad de tener una concepción del mundo y un ideal de vida. Lo peor fue que ahora penetró en la ciencia fundamental la tendencia a esa conciliación. Kant se proporcionó los medios para fundar su idealismo de la libertad en el método de resolverlo a priori, en el método de analizar el curso temporal mediante antinomias, en el procedimiento de los postulados. Fichte creó en el procedimiento de la intuición intelectual del yo que se produce a sí mismo una nueva metafísica vuelta hacia la interioridad, Schilling y Hegel dedujeron por medio del pensamiento, del hecho del conocimiento de la naturaleza, el concepto de una razón inconsciente en ella, con lo cual estaba luego abierto el camino hacia el idealismo objetivo, en una palabra, la luz que había aparecido luchaba en todas partes en vano con nieblas de toda índole. Con la máxima claridad aparece el extravío que así se origina en los sistemas de Loutzi, Fegnar, Trendelkmburg y muchos de menos importancia, que intentaron satisfacer las necesidades del espíritu mediante la evolución de un complejo universal posible, sin claridad acerca de cuántas posibilidades de este tipo existen, y en discordia entre sí, pues el mismo noble propósito los llevaba a tan distintos resultados. En este punto está la filosofía actual. El paso que ahora es necesario está preparado hace mucho tiempo por el incremento de la conciencia histórica. Así como el conocimiento científico natural. Condicionó el último gran progreso en la filosofía, así como ha sido el alma interior de ese progreso, significado, eficaz en todos sentidos, del mismo modo surge de la conciencia histórica, inevitable e indiscutiblemente, la evidencia de que las concepciones del mundo se desarrollan de acuerdo con una ley interna, que se funda en la relación de nuestro espíritu con la realidad de las cosas, solamente expresan diversos aspectos de este mundo, cada una por sí es una expresión imperfecta de nuestra comprensión del universo, lo mismo que el drama de los griegos, del arte romántico, del período goetiano sólo es una expresión unilateral de la realidad percibida en la fantasía, o cómo las religiones y los sistemas sociales están fundados precisamente en la limitación del espíritu humano. Ninguna idea del mundo puede ser elevada por la metafísica a ciencia universalmente válida. Tampoco pueden ser destruidas por ninguna clase de crítica. Tienen su raíz en una relación que no es accesible ni a la demostración ni a la refutación, son imperecederas, perecedera sólo es la metafísica. Esta actitud se ha ido desarrollando en la conciencia histórica. No sólo los historiógrafos, sino igualmente Hegel, Schleyer-Matcher, Trendelenburg han preparado la comprensión universal de la historia de la filosofía. Si se echa ahora una ojeada sobre la acción de la filosofía, hay espíritu filosófico dondequiera que existe la tendencia a elevarse, más allá del método, a la conciencia del método, a enlazar las ciencias, a organizar la conexión del saber. El siglo XVIII es filosófico, no solamente por los sistemas que produjo, sino principalmente por la presencia de ese método de dominio del entendimiento sobre lo oscuro, instintivo, que actúa inconscientemente en nosotros. La reflexión que quiere elevar todo eso a la conciencia, el espíritu de crítica que nace de ella, la comprobación de los supuestos. La filosofía aparece, por tanto, considerada históricamente, no como determinada por un objeto o un método, sino justamente como esa función, que actúa en todas partes en la historia humana. b. El contexto en que esa función se realiza es, como todo gran complejo con finalidad, regular. Es vano querer buscar leyes en el curso general de la historia. Pero debiera ser igualmente claro que toda conexión teleológica incluye en sí misma momentos de regularidad. El primero de ellos es el crecimiento interno, según el cual se desarrollan la ciencia fundamental, la organización de las ciencias, el progreso de la metafísica, la disolución en sí misma y por último la conciencia histórica acerca de la idea del mundo y la metafísica. El segundo es el crecimiento simultáneo de las diversas partes de la filosofía. Esto se sigue de que están incluidas en la función de ésta. El tercero, las formas regulares en que puede ordenarse la confusión de las concepciones del mundo según gradaciones continuas, etc. Sueño. Quiero expresar la más calurosa gratitud al grupo de favorecedores, amigos y discípulos, que me han honrado con su homenaje y me han alegrado con el obsequio de mi retrato, y de tal mano, y además con esta hermosa fiesta. No había aceptado en este día ninguna fiesta oficial, esta ofrenda espontánea de carácter personal me llena de la más profunda gratitud. Cuando vuelvo los ojos hacia mi vida, tengo que reconocer con agradecimiento muchas venturas. Ante todo, he podido llegar a ver. Realizado el anhelo de mi juventud, la unidad de nuestra amada nación alemana y el desarrollo más libre de sus instituciones vitales. Luego, como lo más inmediato, que he podido seguir mi inclinación a comportarme de un modo contemplativo y meditador frente a la vida universal. Una actividad independiente en el círculo más amplio. Ciertamente, nosotros los profesores de universidad tenemos una excelente profesión. Luego, una vida familiar venturosa. Mi insaciable necesidad de amistad ha tenido correspondencia. Recuerdo con dolor a los que han muerto ya, a mi maestro Trendelenburg, luego a Bernardo Hermannsdorfer y al Conde York. Tengo su recuerdo siempre presente en estos días. Con cordial agradecimiento veo a mi alrededor amigos fieles antiguos y nuevos, y mis pensamientos buscan a Eduardo Sellar en su tranquilo retiro. Pero entre mis amigos tengo hoy que dar aún gracias. Especialmente a mi amigo el profesor Goldschider, que ha hecho pasar hasta ahora a mi cuerpo gastado, a través de toda clase de peligros, por medio de su ingenioso arte. Siempre he considerado a mis discípulos como amigos míos. Hoy es para mí una necesidad particular darles gracias por lo que han sido para mí, por el amor y lealtad que se manifiestan en innumerables cartas, y a los que correspondo de corazón. He intentado comunicarles métodos de investigación, el arte de analizar la realidad, que constituye al filósofo, el pensamiento histórico. No tengo ninguna solución del enigma de la vida, pero el temple vital que se ha producido en mí por la meditación sobre las consecuencias de la conciencia histórica, eso si quisiera comunicárselo. Puedo hablarles hoy de esto. Porque lo que hoy nos reúne es un simposión filosófico. La forma sistemática es ciertamente imprescindible en la esfera del conocimiento, pero a la vez es una limitación. Ese sentido de la vida que nace de la conciencia histórica cuando se eleva en el pensamiento al conocimiento de su importancia, es lo que quiero comunicarles. Le hubiera dado hoy con gusto expresión. Pero toda expresión de una doctrina es demasiado difícil y demasiado fría. Ahora bien, el amigo Wildenbruch me ha enseñado un camino. Le agradezco sus palabras. Siempre ha sido la más hermosa aventura para hombres y mujeres ser alabados por el poeta. Pero al haber invocado en mí al poeta, sea el mismo responsable si el montón de ceniza vuelve a encenderse e intento expresar el sentido de la vida que ha brotado de la labor filosófica de tantos años, no en versos, no teman nada, pero sí, al menos, un poco poéticamente. Hace más de un decenio. En una clara tarde de verano había llegado yo al castillo de mi amigo en Clay Noels. Y, como siempre ocurría entre él y yo, nuestra conversación filosófica se prolongó hasta ya entrada la noche. Todavía resonaba en mí cuando me desnudaba en el dormitorio que de antiguo me era familiar. Permanecía un largo rato, como tantas veces, ante el bello grabado de la escuela de Atenas de Volpato, que estaba encima de mi cama. Gozaba yo aquella noche muy especialmente como el espíritu armonioso del divino Rafael asuavizado la disputa de los sistemas que se combaten a vida o muerte en un apacible coloquio. Sobre estas figuras, ligeramente vueltas unas hacia otras, se extiende el espíritu de paz que por primera vez en el crepúsculo de la cultura antigua se esforzó por conciliar la enérgica oposición de los sistemas, y que después, en el Renacimiento, actuaba también en los más nobles espíritus. Rendido de cansancio como estaba, me acosté. Me dormí enseguida. E inmediatamente un agitado sueño se apoderó del cuadro de Rafael y de los coloquios que habíamos tenido. En él se convirtieron en. Realidades las figuras de los filósofos. Y desde muy lejos veía yo por la izquierda acercarse al templo de los filósofos una larga fila de hombres vestidos con los vanados trajes de los siglos sucesivos. Siempre que pasaba uno junto a mí y volvía hacia mí su rostro, me esforzaba por reconocerlo. Era Bruno, Descartes, Leibniz, tantos otros, como me los había imaginado por sus retratos. Subieron las escaleras. Conforme se agrupaban, desaparecían los límites del templo. En un amplio campo se mezclaron entre las figuras de los filósofos griegos. Y entonces sucedió algo que me asombró incluso en mi sueño. Como impulsados por una fuerza interior, tendían unos hacia otros, para reunirse en un grupo. Primero se dirigía el movimiento hacia la derecha, donde el matemático Arquímedes traza sus círculos y se puede reconocer al astrónomo Ptolomeo por el globo terráqueo que lleva. Luego se reúnen los pensadores, que fundan su explicación del mundo en la firme naturaleza física universal, que avanzan, por tanto, de abajo a arriba, que quieren encontrar, partiendo de la conexión de leyes naturales mutuamente dependientes, una explicación causal unitaria del universo, y subordinan así el espíritu a, a naturaleza, o bien se resignan a reducir nuestro saber a lo que puede conocerse por el método de las ciencias naturales. En el grupo de estos materialistas y positivistas reconocí también a de Allembert por sus rasgos finos y la irónica sonrisa de su boca, que parecía burlarse de los sueños de los metafísicos. Y vi también allí a Conte, el sistemático de esa filosofía positiva, a quien escuchaba respetuosamente un círculo de pensadores de todas las naciones. Y luego se agolpaba otro grupo hacia el centro, donde se encontraban Sócrates y la noble figura de anciano del divino Platón, los dos que han intentado fundar en la conciencia de Dios en el hombre el saber acerca de un orden universal suprasensible, también vi allí a San Agustín con su corazón apasionado en busca de Dios, en torno al cual se habían reunido muchos teólogos especulativos. Oía yo su conversación, en la cual tendían a unir el idealismo de la personalidad, que es el alma del cristianismo, con las doctrinas de aquellos venerables antiguos. Y entonces se separó del grupo de los, investigadores matemáticos de la naturaleza Descartes, una figura delicada y frágil, como consumida por la potencia del pensamiento, y fue atraído como por una fuerza interior hacia esos idealistas de la libertad y de la personalidad. Pero luego se abrió el círculo entero, cuando se acercó la figura ligeramente encorvada, de miembros delgados, de Kant, con tricornio y bastón, las facciones como petrificadas en la tensión del pensamiento, el gran filósofo que ha elevado el idealismo de la libertad a la conciencia crítica y lo ha conciliado así con las ciencias experimentales. Y frente al maestro Kant subió las escaleras con paso a un juvenil una esplendorosa figura, con noble cabeza, pensativamente inclinada, en cuyos melancólicos rasgos se mezclan el pensamiento profundo y la mirada poética idealizadora con el presentimiento de un destino que se abate sobre él, el poeta del idealismo de la libertad, nuestros chiller. Ya se aproximaban Fichte y Carlyle. Ranka, Guisogú y otros grandes historiadores me parecían escuchar a estos dos. Pero sentí un extraño escalofrío cuando vi junto a ellos a un amigo de mis años mozos, Enrique von Treitske. Apenas se habían reunido, estos cuando también a la izquierda se agruparon pensadores de todas las naciones en torno a Pitágoras y Heráclito, que vieron por primera vez la divina armonía del universo. Era curioso ver, de acuerdo como en sus tiempos juveniles y con la fuerza de la mocedad, a los dos grandes pensadores suavos de nuestra nación, Schelling y Hegel. Todos ellos, los heraldos de una fuerza divina espiritual difundida por todas partes en el universo, que reside en cada cosa y en cada persona y actúa en todo según las leyes naturales, de tal modo, que fuera de ella no hay ningún orden trascendente ni ningún reducto de la libertad de elección. Todos estos pensadores me parecían ocultar bajo sus rostros meditabundos almas poéticas. Se produjo entre ellos un impetuoso movimiento de avance, cuando al fin se acercó con paso mesurado una figura majestuosa de paso severo, casi rígido, me sobrecogió el respeto cuando vi los grandes ojos, brillantes como soles, y la apolínea cabeza de Goethe, era de edad madura, y todas las figuras, Fausto y Wilhelm Meister, Elfigenia y el Tasso, parecían cernerse en torno suyo, todas sus grandes ideas sobre las leyes de formación, que alcanzan de la naturaleza a la creación humana. Y entre estas figuras máximas estaban y se movían inquietamente otras aisladas. Parecían querer mediar en vano entre la penosa renuncia del positivismo a todos los enigmas vitales y la metafísica, entre una conexión que lo determina todo y la libertad de la persona. Pero en vano corrían afanosamente los mediadores de acá para allá entre esos grupos, la distancia que separaba a estos crecía por segundos, entonces desapareció el suelo mismo entre ellos, pareció separarlos una tremenda lejanía hostil, me sobrecogió una extraña angustia, la filosofía parecía existir tres veces o acaso más aún, la unidad de mi propio ser parecía desgarrarse, pues me sentía afanosamente atraído tan pronto a este grupo como a aquel, y me esforzaba por afirmarlo. Y entre estos afanes de mis pensamientos, el velo del sueño se hizo más sutil, más leve, las figuras del ensueño palidecieron y me desperté. Las estrellas resplandecían a través de las grandes ventanas de la habitación. La inmensidad e inescrutabilidad del universo me envolvió. Como liberado, pensé en las consoladoras ideas que había expuesto a mi amigo en la conversación de aquella noche. Este universo inmenso, inabarcable, inescrutable se refleja de vario modo en los videntes religiosos, en los poetas y en los filósofos. Todos están sometidos al poder del lugar y de la hora. Toda concepción del mundo está condicionada históricamente, por tanto, es limitada, relativa. Parece resultar de esto una tremenda anarquía del pensamiento. Pero precisamente la conciencia histórica, que ha provocado esa duda absoluta, puede también determinar sus límites. En primer lugar, las ideas del mundo se han diferenciado según una ley interna. Aquí mis ideas se remontaron a las grandes formas fundamentales de ellas, tales como acababan de presentarse me mientras soñaba, en la imagen de los tres grupos de filósofos. Estos tipos de visión del mundo se afirman unos junto a otros en el curso de los siglos. Y en segundo lugar, el principio liberador, las concepciones del mundo se fundan en la naturaleza del universo y en la relación del espíritu finito que las concibe con ellas mismas. Así, cada una de ellas expresa, dentro de nuestros límites intelectuales, un aspecto del universo. Todas son, por ende, verdaderas. Pero todas son unilaterales. Nos está vedado contemplar juntos esos aspectos. Solo podemos ver la pura luz de la verdad en un rayo refractario de distintos modos. Es una antigua y funesta combinación. El filósofo busca un saber universalmente válido, y mediante él una decisión acerca de los enigmas de la vida. Hay que resolverla. La filosofía muestra una doble faz. La inextinguible tendencia metafísica busca la solución del enigma del mundo y de la vida, y en esto son afines los filósofos a los religiosos y a los poetas. Pero el filósofo se distingue de ellos al querer resolver ese misterio por medio de un saber de validez universal. Hoy tenemos que disolver esa antigua unión. El comienzo y la misión suprema de la filosofía es, elevar el pensamiento objetivo de las ciencias empíricas, que deriva de los fenómenos un orden conforme a leyes, a la conciencia de sí mismo, justificarlo ante sí mismo. Hay en los fenómenos una realidad accesible, el orden conforme a leyes, esta es la única verdad que nos es dada de un modo universalmente válido, incluso en el lenguaje de signos de nuestros sentidos y de nuestro entendimiento. Este es el objeto de la ciencia filosófica fundamental. Esta fundamentación de nuestro saber es la gran función de la ciencia filosófica capital, en cuya constitución trabajan todos los verdaderos filósofos desde Sócrates. Otra misión de la filosofía es la organización de las ciencias experimentales. El espíritu filosófico está presente donde quiera que se simplifican los fundamentos de una ciencia, o se enlazan ciencias, o se establece su relación con la idea del saber, o se comprueban los métodos en cuanto a su valor de conocimiento. Pero me parece que está acabando la época en que había aún una filosofía separada del arte y de la religión, del derecho o del Estado. Pues esta es la función suma de la filosofía, la fundamentación, la justificación, la conciencia crítica, la energía organizadora, que abarca todo el pensamiento objetivo, todas las determinaciones de valor y fijaciones de finalidad. El potente complejo que así se origina está destinado a guiar al género humano. Las ciencias experimentales de la naturaleza han transformado el mundo exterior, y ahora ha comenzado la edad en que las ciencias de la sociedad adquieren creciente influjo sobre ella misma. Más allá de ese saber universalmente válido están las cuestiones de qué se trata para la persona, que al fin existe para sí sola frente a la vida y la muerte. La respuesta a esas preguntas sólo existe en el orden de las concepciones del mundo, que expresan la multiplicidad de la realidad para nuestra inteligencia en diversas formas, que remiten a una verdad, esta es incognoscible, todo sistema se embrolla en antinomias. La conciencia histórica rompe las últimas cadenas que la filosofía y la investigación de la naturaleza no pudieron quebrantar. El hombre está ahora completamente libre. Pero al mismo tiempo le salva al hombre la unidad de su alma, la visión de una coherencia de las cosas, aunque inescrutable, patente, sin embargo, para la vitalidad de nuestro ser. Podemos venerar confiadamente en cada una de esas ideas del mundo una parte de la verdad, y si el curso de nuestra vida sólo nos aproxima aspectos aislados del complejo inescrutable, si la verdad de la concepción del mundo que expresa ese aspecto nos conmueve vivamente, podemos confiar tranquilamente en que la verdad está presente en todas ellas. Esto aproximadamente, sólo que, claro está, cómo se entrecruzan los pensamientos en uno que está despierto entre sueño y sueño, eran las ideas en que medité largo rato, con la mirada vuelta al esplendor estival de las estrellas. Por último, me invadió al amanecer un ligero sopor, y los sueños que suelen acompañarlo. La bóveda estrellada me parecía resplandecer cada vez con más claridad, a medida que se esparcía la luz de la mañana. Leves y radiantes figuras se deslizaban por el cielo. En vano me esforcé, ya despierto, por recordar estos ensueños venturosos. Sólo sentía que se expresaba en ellos la felicidad de una suprema libertad y movilidad del alma. Así he anotado este sueño para mis amigos, por si se y es pudiera comunicar algo del sentimiento vital en que se va extinguiendo. Con más afán que nunca, nuestra especie intenta leer en la misteriosa e impenetrable faz de la vida, de boca risueña y ojos que miran con melancolía. Sí, amigos míos, aspiremos a la luz, a la libertad y a la belleza de la existencia. Pero no en un nuevo comienzo, rechazando el pasado. Tenemos que llevar con nosotros a los antiguos dioses a toda patria nueva. Sólo goza la vida el que se entrega. En vano buscó. Nietzsche en la contemplación solitaria de sí mismo la naturaleza originaria, su ser histórico, arrancó una piel tras otra. ¿Y qué quedó? Nada más que algo condicionado históricamente, los rasgos del hombre poderoso del renacimiento. Que sea el hombre, sólo se lo dice su historia. En balde arrojan otros tras de sí el pasado entero, para empezar la vida, por decirlo así, de nuevo, sin prejuicios. No pueden desprenderse de lo que ha sido, y los dioses del pasado se les convierten en fantasmas. La melodía de nuestra vida está condicionada por las voces del pasado, que la acompañan. Sólo se libera del tormento del instante y de la fugacidad de toda alegría mediante la entrega a los grandes poderes objetivos que ha creado la historia. La entrega a ellos, no la subjetividad del capricho y del goce, es la reconciliación de la personalidad soberana con el curso universal. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.